Buenos días, Jan. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien. Encantado de estar aquí en vuestra oficina. Tenemos que hablar de los search funds, pero empezamos con las fuerzas especiales. Vale. Que me llaman la atención, tengo curiosidad. Sí. Y alguien, no conocía a nadie que hubiera sobrevivido, metafóricamente, ese entrenamiento de las fuerzas especiales, en este caso belgas. Sí. ¿Cómo es eso? Pues hace muchos años, ¿no? Tiene menos de la mitad de los años que tenía yo ahora. Pues yo entré, mira, a mis 21 años, y era algo que siempre quería hacer. Mi abuelo había sido responsable para parte de la resistencia en Bélgica y tenía mucho la idea de ayudar a tu país por si acaso, etc. Entonces, la idea, más que nada, venía de él. También siempre ha sido bastante competitivo y no solo es difícil para entrar, es aún más difícil para salir, ¿no? Para dar el ejemplo de mi promoción, éramos 120 voluntarios, después del test físico quedaron los 60, y después del test psicotécnico quedamos 29. Entramos con los 29 y solo graduamos con 7. Entonces, 120 llegamos a 7. Y dir de 29 a 7 ha sido muy duro, muy, muy duro. Pero es algo que llevas progreso de tu vida, ¿no? ¿Y qué te contabas para seguir en esos momentos, cuando, digamos, todo te empuja a dejarlo? Incluso los mensajes que debes recibir de tus superiores es déjalo, déjalo. ¿Qué te contabas mentalmente para seguir en ese momento? Yo creo que son dos cosas. Yo creo que la cosa más importante es el equipo. ¿Sabes? El apoyo que recibes del equipo y el apoyo que das al equipo. Y también la responsabilidad que sabes que hay otros que también no lo pasan bien y tienes una responsabilidad en ello. Este era muy importante. Yo me acuerdo que había una persona que formaba parte del equipo y era físicamente el mejor. Él se había preparado un año full time antes de entrar en los paracomandos. Entonces, físicamente era el mejor. Pero nunca ayudaba a nadie. Porque en su mente no necesitaba a nadie. Y me acuerdo que una noche lo tenía muy mal él, como pasa a todos, ¿no? Y todos los demás empezaron a andar más rápido. Y lo dejó. Entonces, la primera cosa es el equipo, el apoyo del equipo que recibes. La otra cosa es un tip que alguien me había dado antes que me dijo, cuando lo pasas muy, muy mal, piensas que hoy no lo dejarás. Lo dejarás mañana. Entonces, solo hoy tienes que terminarlo y lo dejarás mañana. Y sigues haciendo eso, entonces también llegas, ¿no? Y yo creo que para mí, a mí me ha ayudado mucho que hoy no lo puedo dejar, hoy no lo puedo dejar y mañana veré, ¿no? Hasta que llegas a la graduación. Hasta que llegas, sí, sí. Hasta que llegas. Pienso en ese discurso de McRaven, el admiral ese famoso en Texas, creo que es la universidad, en la commencement speech. Y McRaven, en algún momento de ese magnífico discurso, suelta eso de que había como en la Hell Week, en el caso de los Navy Seals, había un momento en el que tienen que hacer una prueba con un bote y luego, claro, funciona por unidades. Y decía que la que lo hizo mejor fue la unidad donde había, digamos, todos los, no sé cómo los definía, pero los chicos en los que nadie confiaba. Uno era asiático, el otro era del Midwest, el otro era polaco, no sé, decía algo así como, los chicos, no sé si les llamó renegados. Pero esos chicos que además eran los más bajitos, los que estaban un poco más justitos a nivel físico, son los que parecía, según McRaven, que tenían algo que demostrar y decía que estos se cargaron a todos los demás en esa prueba del bote. Sí, sí, y el uno ayudando al otro seguro, ¿no? Seguro, claro. Si es así, sí, sí. Claro, porque funcionaban como equipo, que esta es la clave. Y al final, este es el, pasas por todo este ejercicio de seis meses antes que vas a tu unidad y lo que tienen que hacer son algunas cosas. La primera cosa que tienen que destruir es el ego, ¿sabes? Porque el ego es lo que, es lo que peor está en la batalla, ¿no? Entonces, van por todos estos ejercicios para que tú no te quedes con el ego. Y el segundo, que vienes un profesional que sabes exactamente qué hacer en qué momento, ¿no? Entonces, por eso tienes que ir por tanto presión y tanto frío y poco dormir, etcétera, ¿no? Porque formar un equipo, ¿no? Y sales de allí sin ego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es vivir sin ego en un contexto donde eres un equipo y tu equipo son tus hermanos, pero no existes ese concepto del ego que, bueno, yo al menos no consigo desprenderme de él? Le estaba comentando con mi hija mayor el otro día porque, desde el ego, ¿no? Porque, hombre, si eres competitivo, ¿de dónde viene esta competencia? Tiene que ser parte del ego. Es que tú quieres que tú haces una cosa, ¿no? Y la otra cosa es no tener ego. Entonces, si piensas en las fuerzas especiales, tampoco son monjes, tampoco son budas, ¿no? Y no sé, yo creo que tiene que ser una combinación entre los dos, pero yo supongo que lo que sí que consiguen es que siempre piensas en el equipo antes de tú mismo. Que el equipo, que el peso del equipo es más grande de tu ego. Y yo creo que este está bien, ¿no? Entonces, que no siempre piensas, que no pienses primero en ti, que piensas en tu gente. Es como un capitán del barco. Hombre, seguro que tampoco quiere ir a oárselo, pero un capitán del barco tiene que pensar primero en la gente del barco antes que en sí mismo, ¿no? ¿Significa que un capitán del barco no tiene ego? No lo creo. Pero esa es la importancia, creo. Pienso en un tuit del cocinero David Muñoz del restaurante Diversión Madrid que contaba esto, que decía, defendía el ego, en este caso, defendía que el ego era importante para sacar adelante proyectos muy difíciles, muy complicados. El hecho de creértelo, el hecho incluso de engañarte, de creerte más guapo de lo que eres, más listo de lo que eres, a veces te empuja cuando es necesario para sacar adelante estos proyectos tan difíciles. Sí, exacto. Esa combinación, yo creo que lo difícil es quizás el equilibrio, ¿no? De creértelo mucho en algún momento y luego ser súper humilde y escuchar y encontrar y escuchar a tu superior en algún otro momento. Pero ese equilibrio de estar en los extremos, ¿no? De tener mucho ego o enseñarlo por completo. Y también darte cuenta que tienes que estar bien preparado tú mismo, estar bien tú mismo antes que puedas ayudar a los demás. Es como en el avión que dice, hombre, cuando sacas las cosas por exigiene, primero ponte lo mismo, tú mismo, antes que, ¿no? Yo creo que también eso es importante, no somos santos ni nada, ni mucho menos, ¿no? Pero es tener ese equilibrio de hacer las cosas bien, pero siempre que la misión y el equipo es más importante que tú, ¿no? ¿Cantabais canciones para fomentar ese espíritu de equipo? Porque pienso de nuevo también en McRaven en ese discurso y dice algo así como que en algún momento les castigaron y cuando estaban enterrados en el barro porque el castigo era toda la noche en el barro, alguien empezó a cantar, decía que esa canción estaba muy desafinada, que estaba muy fuera, que cantaba muy mal, pero que esa canción, luego se le unieron más voces, empezaron dos a cantar y decía que el barro ya no estaba tan frío. Tenía mucha noche por delante y todavía era un castigo muy duro, pero decía que ya no era, ya no, al menos no era tan frío ese barro cuando empezaron a cantar todos al unísono, una canción desafinada. Sí. No, no, y por eso dentro de los esfuerzos tienes gente que tiene este don, ¿sabes? Cuando sienten los demás pasan por un momento mal porque yo también paso por un momento mal pero en la hora de estar cargada pues empiezan a cantar o dicen algo o dicen una tontería, ¿sabes? Y que esto ayuda, ayuda mucho. Por ejemplo, tenemos muchas reglas, una de las reglas que teníamos es que si andas, nunca puedes andar solo, entonces si te desplazas solo siempre tienes que correr. En Platón siempre tienes que correr menos cuando cantas. Entonces eso también era una manera que cuando estabas muy cansado pues empezamos a cantar y eso se puede andar cantando, ¿no? Pero los castigos sirven mucho para formar grupos de equipo. Por ejemplo, en nuestra unidad era prohibido de fumar y hablamos de los años 80 hay algunos que fumaron y los castigos de fumar o de comer algo que no era militar eran bastante altos. Y para todos. Para todos, sí, sí, exacto, para todos. Entonces, ¿qué pasó? En lugar de todos intentar decir a alguien no fumas, no fumas, ayudabas a los que estaban fumando, ¿sabes? Pues ayudabas a los para que los jefes no se encontraban. Seguramente los jefes sabían que algunos fumaron, etcétera, pero fumaba parte de esto, ¿no? Eso es bastante espartano, ¿no? Si no se ve, no pasa nada. Pero tú como equipo tienes que ayudar el uno al otro que los jefes no lo pillan, ¿no? Porque cuando lo pillan, no me acuerdo de uno de los castigos, un día pillaron a uno y tenía que poner la boca lleno de cigarrillos encendidos y después tenía que hacer push-ups y claro, después, no sé, 10 o 15 push-ups se desmarró, ¿no? Entonces, son cosas que yo creo que hoy en día probablemente no se puede hacer, pero los castigos eran bastante, eran, hombre, eran duros, eran duros. Me acuerdo una vez pillaron a uno que tenía un Mars Bar y dicen, ¿quién es este? Y la han brechado y la han brechado y la han brechado y le decían, es mío, y le decían, pues vale, pues te lo comas y digo, ¿me lo como? Y dice, sí, sí, ah, no, 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 con papel y todo, entonces tenía que comerlo con papel y todo, cosas como eso, ¿no? A veces son un poco ridículos, pero sí. Lo de la chaqueta metálica de Kubrick, era así, ¿no? Un poco. Sí, no, exacto. No exageraba Kubrick. Sí, sí. Es un buen ejemplo porque, no sé si sabes, pero el sergiente que cogieron tenía que explicar al actor cómo tenía que hacerlo y lo hizo tan bien cogieron a este como así. Conocí la historia, era el advisor, tenía que ser como un poco el advisor y Kubrick lo vio pegando gritos y dijo, es un día. Y decían que Kubrick estaba tan, tan loco que cuando vio al actor como que, claro, le dio libertad a esas cosas que salen en esos 30 minutos, el principio de película que es lo mejor, como que salen cosas que no estaban en el guión, que el tipo se inspiró, empezó a pegar gritos y salieron esos monólogos flipantes y que, bueno, que, claro, tienen esa función, la película va como va, pero es verdad que une, es decir, hay esas partes de nuestra naturaleza más animal que nos vincula al grupo y nos hace luego prepararnos para ese entorno tan complejo como podría ser un campo de batalla, ¿no? Exacto, sí, sí. La parte de la comunicación me interesa, ¿no? Como, así, ¿no? Esa parte de una jerarquía dentro de la unidad donde entiendo que cuando llega una orden de arriba no se cuestiona, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Las lecciones empresariales también se podría cuestionar, claro, porque todo hay que hablarse, pero hay esa comunicación súper directa porque digamos que están vidas en juego. Sí, es un poco distinto en las fuerzas especiales y primero se queda claro que todo lo que, y esto lo dice el convenio de Ginebra, todo lo que es ilegal es ilegal. Entonces, entonces por eso en Enjaga tú no puedes decir, mira, era un orden, yo solo soy soldado, hago el orden, tú también te puedes castigar igual. Entonces, si tú haces crímenes de guerra, si un oficial te da un orden de hacer un crimen de guerra, tú dices que no. Entonces, no hablamos de estas cosas, pero los órdenes que dicen tú son órdenes en plan militar, ¿no? Eso es verdad que no se cuestiona o no se tiene que cuestionar, no somos un grupo de filósofos, ¿no? Pero que sí que es verdad en los tropas especiales lo que se dan es lo que tienes que obtener, ¿no? Típicamente no dicen la manera que tienes que obtenerlo, dan mucha libertad a la gente en el campo, ¿sabes? Tú tienes que, pues, tomamos este colino, esta montaña, ¿no? En muchas fuerzas van a decir quién va a hacer qué y cómo va a funcionar esto. En fuerzas especiales típicamente no. Dicen, pues, tu sección tiene que coger esta montaña y después vosotros decidís cómo lo hacéis, ¿no? Y porque, justo porque dices tú antes, tienes que tener la flexibilidad en el campo para ajustar a la situación. Entonces, ¿no? Por eso es tan importante que todo el mundo sabe su rol, sabe su función porque por eso si de repente pierdes al sergente que le va a esto, pues, aún sale la misión sin problemas, ¿no? En muchos equipos si se va al sergente los otros no saben qué hacer porque es el sergente que da el orden dónde tiene que ir, qué quieres hacer, etcétera. Entonces, por eso, si coges al sergente, pues, tienes 10 personas que miran un poco una al otro, ¿no? Entonces, en las fuerzas especiales como hemos practicado tanto, típicamente no nos dicen cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Dicen qué tenemos que hacer, pero no es como. Entonces, tenemos bastante libertad de ejecutar la misión en la manera que es lo mejor, ¿no? Porque la información, claro, está dispersa y la información la conoces sobre el terreno, ¿no? Sí, sí. No tenía sentido planear en exceso. No, exacto. Es como los, mira, es como las unidades de emergencia, ¿no? Las unidades de emergencia no pueden de repente pedir si ese proceso es bueno o no es bueno, ¿sabes? Tienes que ejecutarlo, ¿no? Entonces, si las cosas tienen que ir rápido y que es una misión importante, no es la idea de discutir, hombre, ¿por qué hacemos eso? Etcétera. Entonces, sí que es mucho top down. Hay bastante flexibilidad en cómo hacer las cosas si tenemos que hacer las cosas o no. ¿Has llevado todo esto luego a la empresa, a tu gestión de equipos, en banca? Mira, hay investigación sobre eso porque, hombre, los militares van a decir, los militares son muy buenos líderes para empresas y gente que nunca ha hecho la mina dicen, no, ¿por qué tienen que tener órdenes que son claros, ¿no? Entonces, hay investigación sobre eso y la medición es bastante interesante. Depende de qué tipos de fuerzas donde estabas, ¿no? Entonces, gente que ha llevado fuerzas especiales, ¿no? Son típicamente mucho mejor en empresas más pequeñas, donde necesitan mucho más agilidad, donde la estrategia puede cambiar, donde la táctica puede cambiar. Son muy buenas a llevar eso porque hay bastante insustitumbre y las cosas tienen que mover todo el rato. Gente que ha llevado tanques, por ejemplo, son mucho mejor en llevar grandes empresas de logística, por ejemplo, un IKEA o algo así, tendrían más sentido que coger a alguien militar que ha llevado batallas de tanques porque ahí la logística y la recreación está súper importante. Nosotros vivimos típicamente en el caos, ¿sabes? Y eso típicamente también es más pequeñas empresas o empresas tecnológicas, empresas que tienen que ser muy ágiles, pues si buscas a alguien de militar, coge algunas fuerzas especiales. Si tienes una empresa que está súper bien organizada, súper hiércida, coge a alguien de esos batalleros de tanques o de marines o etcétera, del Navy, no de los marines. Entonces, tu background en el militar define un poco dónde están, si vas en negocios, ¿no? Dónde tendrás que ir en negocios. No tenemos que ver aquí a startups, ¿no? No es una figura, no suelen dar el salto, no ocurre mucho, ¿no? Es atípico ver ese perfil de fuerzas especiales liderando empresas, pero podrían ser muy buenos gestores, claro. No, hay algunos, ¿eh? En los Estados Unidos mucho más, porque en los Estados Unidos mucho más, sobre todo de gente de clase pobre van a la mina porque después se lo pagan los estudios. También en los Estados Unidos yo creo que hay mucho más respeto para los militares, no sé si, por ejemplo, si estás en un aeropuerto en American Airlines, United, siempre dicen pues la gente de service personnel pues puede entrar primero en y a mí a mí lo encuentro bonito. Yo me acuerdo hace unos años estaba en Londres y había una persona muy vieja quizás que tenía 80, 90 años con su boya rojo y estaba ahí vendiendo los flores que se dan en el 11 de noviembre, ¿no? y le compré un flor y me dice gracias y digo soy un tanque gracias a ti, ¿no? Entonces, aquí en Europa tenemos mucho menos de eso, sí. Ese respeto yo, claro, seguramente también porque nos quedan ya las guerras más lejos, ¿no? Pero pese a esos veteranos de la Primera Guerra Mundial que ya quedan muy poquitos, creo ya, casi cero, pero esos veteranos de la Segunda Guerra Mundial y ese respeto que hay en Londres, en United Kingdom, en USA, que es bonito, ¿no? Cuando ese agradecimiento a las tropas, a la gente que ha servido y muchos a los que han muerto en combate, claro. Sí, sí, no es eso. Yo creo que son más los políticos que toman decisiones que yo creo que no son los mejores, pero los soldados típicamente son más gente que ejecutan, ¿no? Hay una serie que es One of Brothers, Hermanos de Sangre, la traducción en español, HBO, la increíble, la produjo Spielberg y Tom Hanks y Slice, son diez capítulos, la historia de un batallón, creo que es el 101, los paracaidistas en la Segunda Guerra Mundial, liderados por, en este caso, por la historia real del sargento Winters. Vale. Y lo interesante de estas series es que antes de cada episodio, que estaba al final en un libro que eran las memorias de uno de esos soldados, es que entrevistaban a los soldados verdaderos, a los que lucharon, la seis del año era del año 2000, había algunos que todavía estaban vivos, ahora ya quedan muy poquitos, y podías escuchar a esos hombres de 70, 80 años y les preguntaban sobre esa experiencia de haber luchado en esa Segunda Guerra Mundial, del desembarco en Normandía como paracaidistas, luego luchar en las Ardenas, luchar en los bosques, y podías ver que esa gente después de 50, 60 años después de ese conflicto se seguían encontrando cada seis meses, había ese encuentro, había esa camaradería, estaban todos unidos, ese vínculo que habían estado solo combatiendo, entrenándose seis meses y luego combatiendo seis meses más, pero había un vínculo de por vida que lo llevaron todos orgullosos hasta su muerte. Y para mí lo que me afecta más es cuando esta gente habla, si les preguntan para la gente que no han vuelto, muchos lloren, muchos lloren, ¿sabes? Es una guerra que les queda en su corazón, ¿sabes? De haber perdido a sus queridos en la guerra, entonces, sí. Me alucina este vínculo de por vida, este vínculo que se genera en ese contexto tan extremo y eran sus hermanos. exacto, sí, sí. Bueno, la serie, claro, escribe aquí luego la historia de ese pelotón. Son paracaidistas y claro, tengo que preguntarte cómo es eso de lanzarte paracaídas. No lo has hecho en un contexto de guerra, pero debe ser igualmente curioso, ¿no? Sí, un paracaidismo es mucho más difícil la parte comando para mí y yo creo que para todos, ¿no? Que la parte paracaidismo, ¿no? Entonces, paracaidismo al final es tirarte en el aire. Yo me acuerdo de los primeros cuatro, los primeros seis caídas salieron de lo que se llama un cerdo, ¿no? Que es como un zepple. Entonces, subes con un zepple y ahí te tiras porque los dos semanas antes tienes ejercicios para cuando las cosas van mal, ¿no? ¿Qué tienes que hacer en este caso? Tiene que ser en este caso. Entonces, aprendes ahí, ahí en un colgado de un techo, Y después de dos semanas pues estás preparado y los primeros cuatro o seis saltas son del cerdo. Entonces, yo me acuerdo la primera vez subes y acá estás en una sexta que está abajo del cerdo. Sube, 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 sube. No sé, como a 200 metros o algo así. Y claro, es la primera vez que vas a saltar y entonces estás súper silencioso. Entonces, el dispatcher, el que le iba es responsable por ese, me dijo, dices, mira, al final, al final de la pista ves un cemeterio y es verdad, al final ves un cemeterio y solo los parqueistas que murieron en una caída del parqueismo pudieron estar ahí. Y dice, mira, mira, dices, y nos explicó eso, dices, mira, ahí ves gente que salí porque no apruebo esto, algo pasó mal. Y después dice, y ves, aún hay sitio. Hay sitio, son todos así. Y después así tu caída. Yo siempre pienso, si va algo mal en tu primera caída, pues yo creo que no sabes qué hacer porque no tienes referencia, ¿no? Pero todo fue bien. Pero así es un poco la vida, ¿no? No tienes que pensar mucho, saltar, y si va mal, pues mira, aquí se ha acabado. Pero a veces también pensamos mucho y es un poco, digamos que veo esa formación en fuerzas especiales que te preparan para la incertidumbre mejor que nadie. Sí, es verdad, es verdad. Y porque te da confianza. Yo creo que esto lo vemos en gente a nuestro alrededor, ¿sabes? Es que y eso te da la idea. La idea te da dos cosas. Pierdes mucho, pero te da dos cosas. Te da experiencia y diferencia, pero también te da la confianza que puedes solucionar cosas. Y si las cosas no van bien, no será el final del mundo, pues encontrarás soluciones, ¿no? Y ese tipo de cosas también son así, ¿no? Pues, ¿sabes? Pues, aprenderemos, ¿no? Haremos una cosa, saldremos y haremos las cosas mejor, ¿no? Entonces, esa confianza es muy buena. Por eso, una cosa que algún profesor me dijo algún día, si te pide algo, diga que sí. Y si después aprenderás, ¿no? Y si lo miras detrás, es verdad, ¿sabes? Es verdad. Me gustan mucho unas frases de Jeff Bezos en, no sé si era creo una entrevista o una de sus cartas, que decía que había crecido en los veranos, los pasaban en la granja de los abuelos, en medio del Midwest americano, imagino, en medio de la nada, y que en esas granjas cuando se estropeaba algo, cuando el coche no funcionaba, no venía un mecánico a arreglarlo, decía que tenías que espabilarte. Y dice que de esas lecciones que sacó en esos veranos en la granja del abuelo, es esa lección de que tú tienes que espabilarte a veces, de no depender de nadie, y decía que esto le había dado mucha utilidad luego en la vida gestionando empresas, el hecho de cuando se estropea algo, no tengo ni idea, no tengo tampoco internet, no tendría YouTube en ese momento, que a veces YouTube te puede contar cómo solucionar esos problemas, pero luego decía que lo solucionaba porque no había más, porque tenía que salir de allí. Y que el trial and error funcionaba, ¿no? Sí, supongo que era por eso. ¿Es eso? No, pero es eso. Sí, sí, sí. Y le funcionaba y decía que se había espabilado. Decías que la parte de comandos era más difícil, la más compleja que tenía. Entonces... Tureza física, mental también, claro. Entonces son los primeros seis meses, los primeros cinco son puro físico y después el último es de comando. Entonces, como dije, entramos con veintinueve, salimos con siete, quince lo dejaron en Escocia. Porque, claro, dejarlo es muy fácil, ¿sabes? Entonces ellos hacen una combinación de físico, dormir muy poco, tener frío y después que te dan órdenes y esas cosas, ¿no? Pero tú a cada momento dices ya parado, ¿no? Basta. Y sabes que dentro de quince minutos se acaba todo. Tienes la cama limpia, son ocho horas por día, los fines de semana vas a ir a casa, ¿sabes? Pero se acabó, ¿no? Y entonces es tu lucha que tienes con tú mismo de no ir allí. Y Escocia era... Los tres semanas en Escocia en los Highlands eran súper duros. Porque, claro, para darte un ejemplo, tienes una... La tienda en que duermes es un poncho. Entonces tú tienes un poncho y tu compañero tienes un poncho y coges los ponchos juntos y eso es tu tienda. Pero eso significa que no tiene... Tú no tienes suelo. Entonces tú estás en el suelo. Lo que es el suelo que está ahí, todo está de nieve. Entonces, claro, tú pones un pequeño matraz, ¿sabes? Pero, claro, la humedad y la nieve te entran en el saco a dormir. Entonces, desde la primera noche tu saco a dormir está mojadísimo, ¿no? Entonces, los cuatro o cinco horas que te dan por dormir casi no duermes, ¿sabes? Porque son como... Y después tienes todo eso, ¿no? Tienes que levantarte, tienes que hacer esto, tienes que entrar, tienes que... Todos los ejercicios, ¿sabes? En el terreno y en cada momento puedes decir ya lo dejó y tienes una noche caliente, etcétera, ¿no? Entonces, y cosas muy estúpidas porque porque, claro, tu mente ve menos y menos, ¿sabes? Estás más y más déprete para decir algo. Y yo me acuerdo me levantaron y me dijeron, pues, el teniente dijo, mira, Simón, ves, ahí en esta montaña hay una pequeña casita. Vete a mirar si no estoy detrás. Vete a mirar, pero no estás detrás, estás aquí. Pero tú tienes que hacer el tonto, dices, pues, y subir y para volver y después te va a insultar porque dices, claro que no estoy aquí, ¿no? y todo esto, todo esto juntos, pues, te hace fácil que dices, ya dejo, ¿no? Y después viene, si pasas estos cuatro o cinco meses, después viene el mes comando y el mes comando es bastante duro porque porque haces cosas que son mucho miedosos, ¿no? Entonces, este, por muchas son las primeras que escala rocas, ¿no? Que escala rocas por la noche, ¿no? Que tienes que aprender cómo infiltrar por la noche en ríos, etcétera. Entonces, yo creo que este es más, son cosas de miedo que la gente lo deja, ¿no? Entonces, haces muchas cosas de dar, ¿no? Estas son tres semanas y la última semana, es súper interesante porque ahí te dan la boya, se llama la boya, ¿no? La boina. La boina. La boina. Y es por eso que lo haces todo, todo eso, sufriendo. Cuando te la laña imagina el orgullo de llevarla. Exacto, pero la cosa, se te dan al principio de la última semana pero no te lo puedes poner. Tienes que ponerte en tu bolso. Entonces, la última semana es una semana súper dura porque no te dejan dormir. Solo tienes un litro de agua por día y no te dan nada de comida y si te pillan tomando una manzana te cogen la boina y se termina todo, ¿no? Entonces, eso es una semana pero que en los siete ninguno le doy esta semana porque estás tan, tan, tan cerca y después llegas a la montaña donde está la base, ¿no? Al final de semana llevas a la montaña ahí tomas una docha te feitas y todo te cogen la boina y la ponen abajo alguien la lleva abajo pero abajo están tus amigos y la familia y después bajas cantando ¿no? Los siete van cantando y en nuestro caso porque hablabas antes de cantar habían dicho que había una canción que era bastante hombre, no político creo hasta todo que no podíamos cantar lo que pasa es que cuando cantas ¿sabes? es como en Tatum hay uno que canta y los otros que repiten ¿no? y entonces el que canta decide cuál es la canción entonces nos habían dado cuatro o cinco canciones para cantar y cantábamos pum, pum, pum yendo hasta el campo de base donde estaba toda la familia y justo antes de entrar terminó la última canción y había como diez minutos de silencio y después empezó a cantar la canción que no podíamos cantar claro era una risa total no le dejasteis solo ¿no? situación incómoda me gusta esta parte de tener la boina llevarla ya pero no dejar que se la pongas a poner sí, sí eso de cuando ya pero entiendo que a pesar de la dureza ya nadie lo deja en esa última semana claro y el momento más duro y como decías que la mayoría de la gente lo deja siempre al principio en esas primeras semanas sí, sí una cosa que era interesante y en cual pienso muchas veces es que hay la cuadra pero detrás de los que se van a graduar hay un sergento que anda y que cuentas que hay un speech ahí que dice no sirves de nada pensáis que sois algo pero la primera bala os va a matar si no si no tienes la confianza si no haces otras cosas que has aprendido aquí te matarán ¿sabes? entonces esto te daba un poco la idea que ahora no empezás a creer que sois aquí unos grandes tropas de élite etcétera porque si piensas empiezas a pensar eso ¿sabes? se acabó ¿no? entonces yo me acuerdo de leer el fundador de nuestro cuerpo de élite porque nosotros fuimos el pastor de la SAS en Inglaterra de ahí venimos éramos la quinta SAS que volvió a Bélica ahí cuando ellos tenían el entrenamiento había un cementerio pero un cementerio falso y con los tombstones había los nombres yo qué sé Paul Smith o lo que sea y abajo de ese habían puesto muerto porque no tenía la camuflaje adecuada muerte porque no estaba haciendo la guardia para dar esta impresión gente siempre tienes que nunca puedes dejar la guardia ¿no? y yo pienso no lo hacemos con las graduaciones de los MBAs ni mucho menos pero también sería una cosa buena decir está bien y enhorabuena y felicitaciones con lo que has hecho pero pero ahora no es lo que es ahora es el momento de aplicar y de ser humilde y de seguir aprendiendo ¿no? supongo que después de pasar por todo esto ya no le temes a nada ya no cualquier situación no es no pero eso te vuelve cuando lo dejas porque me imagino esto ¿no? cualquier problema en la empresa nunca será tan grave como una situación tan dramática como puede ser esta eso sí que es verdad eso sí que es verdad es una cuestión de perspectiva a veces para cerrar este tema fascinante militar tengo que preguntar por tu abuelo que te contaba de la resistencia pues era una persona bastante interesante él siempre iba a dormir muy tarde como las 3 de las noches y leí mucho y nunca habló de eso solo cuando estábamos solo entonces yo era aún bastante pequeño diría porque pasé pasaba bastante fines de semana ahí cuando mis padres salieron o algo así pero él habló sobre todo de la gente que habían perdido y él estaba también bastante es súper interesante esta pregunta porque él estaba él aún estaba bastante con su mente en la segunda guerra mundial y en el pueblo podría decir estas personas colaboran con las malas y esos no y yo me acuerdo llegar un día a casa a su casa y estaba explicando que había empezado a jugar guatropolo y dice aquí en este guatropolo y dice esta persona que me ha ayudado mucho que me está ayudando mucho y él dijo pues no quiero que juegas mucho con él y yo digo ¿por qué no? y yo digo porque su padre su abuelo era lo que se llama de las camisas negras y claro a ti te quedaban porque igual si estamos culpados porque han hecho nuestras abuelas el abuelo no el padre era el abuelo me acuerdo pero fíjate cuando lo fui a visitar en su casa había una foto de su abuelo con el bigote de Hitler y eso me llamó mucho la tensión la persona había fallecido pero la persona era súper buena persona no era su culpa pero lo que sí que es interesante en Bélgica más o menos en este momento había un periodista que empezó a volver a los pueblos y entrevistar a la gente sobre la segunda guerra mundial y había enteros pueblos que de repente los unos no se hablaran más con los demás entonces yo siempre pienso este de volver a la historia no sé si no si es buena idea entonces digo este personal este amigo mío era un muy buen chaval entonces yo en este no escucho mucho a mi abuelo pero él no habla mucho de estos las únicas cosas que hablo eran las cosas malas que la guerra es mala y tenemos que prepararnos no daba la historia en la guerra civil española alguna similitud aquí en el caso de guerra civil en este caso pero bueno hay algo de guerra civil también en este contexto de que la población está dividida que describías en tu pueblo pero en España me contaban el caso de una persona que escapó huyó de su pueblo porque quería matarle se fue al sur allí combatió la guerra luego regresó y cuando pudo regresar a su pueblo digamos que él sabía las personas que habían ido a buscarle a su casa y esas personas estaban en ese pueblo y estaban trabajando y digamos que él tenía ahora ese poder porque estaba en el bando que había ganado la guerra pero lo que decidió hacer es tenía una libreta apuntada con los nombres me decían que quemó esa libreta no quiso saber de algún modo quiso pasar página y encontró una decisión seguramente es la parte más difícil a nivel de nivel de humano ¿no? de alguien que te había ido a buscar para apelarte como cuando tienes luego incluso tienes posición para para hacérselo pagar pues decir que aquí bueno vamos a pasar página sí exacto sí sí perdóname no pero complicado sí complicado sí sí pero claro para los nietos ya nos queda luego nos cuentan estas historias la gente es como los que no lo hemos vivido es como bueno es mi amigo es eso entonces hombre tú has tú has estos juzgados pues mi amigo también vamos a la empresa pero bueno tenemos aquí estos temas claro has mencionado también el waterpolo ya nos salen aquí otros temas pero has jugado casi profesionalmente en waterpolo es una dedicación muy completa sí a mí hombre en mi pueblo había poco porque soy de un pueblo pequeño había el fútbol y había el waterpolo entonces yo me apunté al waterpolo en Bélica y hombre este ha formado parte de mi formación sobre la idea de equipo y sobre todo yo era el Benjamin entonces él que tenía el segundo con menos años del equipo tenía seis años más que yo entonces eran como mis hermanos grandes y este a mí hombre cuando va por tu pubertad 16-17 años yo no tenía una gran relación con mis padres pero estos eran mis hermanos y yo creo que este siempre me ha ayudado en este pensar en el equipo entonces quizás que también este me ha ayudado pero después cuando vine aquí hice mi maestra aquí jugaba en el picornel con la gente del picornel y es súper interesante porque porque claro hombre yo era el primer año del maestro yo empecé a hablar un poco de español y ahí todos hablaron catalán y pero hice un esfuerzo brutal para hablar conmigo o explicar conmigo en castellano entonces este siempre le he decidido mucho entonces siempre vas veo ya que siempre vas por el camino duro porque el waterpolo también sería un deporte muy físico hay que trabajar mucho y es si hay que trabajar mucho es poner horas más que nada has trabajado en banca ahora con el search fund me interesaría dentro de capital hablar del search fund que es cuál es el sentido y qué estáis haciendo pero antes te quería preguntar por tu tapa en banca cómo es esto trabajar para uno de esos grandes bancos hombre es para mí empezó por casualidad entonces yo creo que y si miras a mi vida dices pues si has tenido éxito y esa es una gran pregunta pero empezamos de esto la única o la la respuesta más mayor en este es porque otras personas han creído en mí otras personas han visto cosas en mí pero yo ni lo vi y el banco es un ejemplo de esto yo he estudiado derecho entonces yo después de estudiar derecho quería trabajar fuera de mi país quería ir fuera estaba un poco harto de Bélgica un país pequeño y quería ir fuera pero el problema si has estudiado derecho es que el derecho es 90% derecho de tu país entonces no es como ser médico o ser ingeniero no no sabes las leyes belgas muy bien ya está entonces y fuera de país no era fácil entonces yo estaba mirando cómo hacerlo y los pocos que cogen gente para trabajar fuera y que tienen que cogen gente con diploma de derecho eran bancos y entonces por eso yo solistí con un banco y en el edificio que vivía había una persona que trabajaba para esta banca que iba a entrevistar y yo la noche antes de la entrevista no me acuerdo de su nombre iba a verla y digo hombre mañana tengo una entrevista la única cosa que me interesa es ir a trabajar fuera haría lo que lo que quieras ¿no? dice ¿qué tipo de trabajas están fuera? y ella me dijo dice pues no me acuerdo que ella dice yo sé que por ejemplo en Australia tenemos una división que ayuda a empresas belgas en Australia para financiación etc. ¿no? y me quedo con eso y entonces el día después tenía las entrevistas era todo un día ¿no? entonces me pidieron ¿qué te gustaría hacer? y yo digo exactamente textualmente nunca había dicho esto esto muere si me he estudiado el derecho para poder ayudar a empresas me gustaría decirlo por ejemplo en Australia y claro la persona de recursos humanos tomó nota y ya está y después volví a hacer test en Bélgica somos muy muchos de psicotécnicos test entonces estaba haciendo los test y de repente viene una persona de recursos humanos y dice señor Simon ¿vienes a venir? y entonces me llevaron y dice trading ¿es algo que te interesa? yo no sabía de qué estaban hablando no sabía de hablando y digo ¿qué es eso? y la mujer dice pues ¿has visto la película Wall Street? yo supongo que tampoco sabía muy bien dice es algo así y entonces luego dijo ¿se puede hacer fuera de Bruselas? dice tenemos un trading room en Hong Kong en Londres y Nueva York y digo sí y ahí así entró me dieron cuatro meses de se llama Dealing School para aprender cómo se hace trading qué son las cosas importantes qué son los mercados los productos etc y así empezó y después de tres años lo dejó súper enfadado porque era en el tercer año y luego le ha hecho las cosas bien entonces cada final del año tenía una entrevista con los recursos humanos y digo vale y ahora puedo ir porque le he hecho bien y ahora puede ir a a Hong Kong o no y dicen es un poco pronto es un poco pronto y así el segundo año tenía un año magnífico había encontrado una cosa de arbitraje y había hecho mucho dinero para el banco yo creía que era el segundo más que había hecho dinero de toda la sala entonces yo me pienso ahí ahí van a pedir dónde quiere ir usted señor Simón nada no es que no y el tercer año me pidieron para dar clases en este Dealing School ¿sabes? los primeros cuatro meses me habían explicado los productos esta gente que daban clases ahí eran profesionales que vinieron medio día a hablar un poco de lo que decían ellos y cómo lo decían y me preguntaron y me dijeron hombre ¿te gustaría hacer eso sobre tu mercado? que era un mercado de bonos digo sí entonces yo les daba clase como tres horas el viernes por la tarde explicando el pricing el tipo de interés cómo se mueve etcétera y después dije pues si quieres vamos a tomar una copa después entonces algunos vinieron entonces estoy hablando con ellos y digo ya sabes dónde vas a ir en la sala porque nosotros más o menos nos dijeron en este momento dónde íbamos a trabajar y la persona con gimnasia decía sí ya sabes si vas a trabajar en equipo donde formo parte yo en otro equipo y dice no, no, no nosotros vamos fuera digo ¿cómo? dice nosotros vamos a Hong Kong a Nueva York a Londres nosotros formamos parte de la parte internacional sabe que mi cabeza explotó y entonces me daba cuenta que claro si lo haces porque claro el trading de Bruselas formaba parte de la parte nacional del banco los otros forman parte de la parte internacional que eran totalmente en otro grupo y claro si haces bien en un grupo el grupo no te quiere dejar ir y si lo haces mal el otro grupo tampoco lo quieras entonces una vez que entras en un grupo más o menos te quedas ahí y ahí tomaba la decisión que iba a dejarlo entonces vine aquí a hacer el máster y me acuerdo cuando le dije no voy a ir dicen pero señor Simón ¿por qué te vas? le expliqué después me organizaron una entrevista con el jefe de la parte internacional y dijo donde quieres la semana próxima estás ¿quieres ir a Nueva York? ¿quieres ir a Hong Kong? digo ya no no me interesa pero a veces son las grandes empresas es curioso como a veces en cuestiones de carrera como no llegamos a decidir puedes estudiar derecho pero no llegas a tomar esa decisión si creo que controlas algo supongo que controlas esa decisión de irte llega a la conclusión de que al final la vida te va llevando pero tú la decisión menos que yo he controlado bueno ahora pues lo dejo y voy a otro sitio pero la decisión de forma afirmativa de voy a ir a ese sitio no llegas nunca a tomarla tú te encuentras un accidente positivo y vas por ese camino sí y después vine aquí venir mi master aquí en ALS y después fui a trabajar en banca en Londres pero te habían citado la peli de Wall Street ¿no? supongo la de Gordon Gekko la de Michael Douglas sí pero esa peli es un poco sí es una peli pero yo creo que los mercados eran un poco así en los años 80 ¿sabes? donde había poca regulación y había mucho ego y había gente que hicieron cosas que no tenían que hacer pero yo creo que cuando yo entré ya se había sofisticado mucho más ahora después de 2008 hay mucha más regulación pero yo nunca vi estas cosas que se ven en estas películas tenías que trabajar y hacer las cosas bien y así hay un meme que es algo así como el trabajo que hago el trabajo que mi madre cree que hago el trabajo que en realidad hago hay como distintas casillas donde es divertido porque se puede hacer con todos los trabajos y con la banca es verdad que el trabajo que desde fuera pensamos que hacéis es muy distinto seguramente al trabajo que en realidad el día a día estés haciendo allí cuando llegáis a la oficina a las 8 y eso para los jóvenes es un súper gran punto vete a hablar con la gente que hacen este trabajo vete a hablar con la gente que han dejado este trabajo porque como dices tú bien desde fuera todo es bonito después entras yo me acuerdo cuando mira en Salomon cuando trabajaba en Salomon Brothers entramos a las 7 y cuarto entonces yo dejo Salomon para ir a trabajar por Goldman Sachs entonces pidió a mi jefe digo hombre a qué hora tengo que entrar mañana cuando empiezo y él dijo a las 6 y no sabía si estaba bromeando o no a las 6 normalmente ni me levanto a las 6 pero por si acaso entré a las 6 y la mitad de la mesa ya estaba ya estaba allí sí bueno al menos en este contexto no había barro no había frío no exacto y no tenías que dormir fuera pudieras ir a dormir a casa y duchar una ducha de agua caliente se trabajan se trabajaban está claro que empezaba a las 6 pero se trabajan esas largas jornadas aquí sí que es cierto esa parte y se sigue haciendo se trabaja muchísimo hay 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 muchas partes en un banco de inversión yo trabajaba en la parte de inversiones y ahí la verdad es que las horas son son ok y la razón es porque tú trabajas tienes que trabajar cuando los mercados están abiertos pero cuando los mercados están cerrados puedes hacer algunas cosas puedes leer puedes mirar si las transacciones que han hecho están bien en los libros etc pero es bastante limitado entonces yo entraba en las 6 es verdad pero a las 6 ya salió ¿sabes? de 6 a 6 ya en Bélica era mucho más que hice en Bélica y los fines de semana tenía libre la mayoría de los fines de semana yo vine a Barcelona y en el invierno iba a esquiar con unos amigos de Gómez teníamos un piso en Ferbí pero en otra parte que se llama Merge and Acquisitions Corporate Finance etc esta gente son los que de verdad trabajan horas muy largas entonces mi mejor amigo de Blankenberg de mi pueblo también trabajaba en Goldman pero él trabajaba en fisiones y acusiciones y había muchas noches que él no iba a casa que tenía un bolso sacado a dormir que puse 3 o 4 horas abajo de su mesa después ducha en el gym y seguía trabajando y los fines de semana etc yo me acuerdo que el día de su casa le llamaron 6 veces ¿sabes? del trabajo de este etc entonces los que de verdad trabajan duros diría en horas en fines de semana es esta parte de Banca de Emersión Corporate Finance M&A todo lo que se llama Advisory si estás en los mercados cuando los mercados están cerrados lo que pasa es que creo que tienes más presión sobre todo si vas perdiendo dinero en una posición es otro tipo de trabajo yo creo que hay poca gente que valen para los dos tú tienes que saber soy más de deal making o soy más de inversiones ¿cómo se aguanta ese ritmo también esa presión que hay es decir cómo lo hiciste tú en ese momento de gestionar esa presión no durante unos meses sino durante años es curioso yo diría que más presión tenía probablemente el primer año que hice eso yo creo que el cuerpo se va ajustando a cualquier cosa entonces al final más que nada son números entonces yo creo que la más presión tenía en el banco belga donde muchas veces por la noche pues me despertó en eso pero una vez que estaba en Londres muchas veces estaba muy cansado los viernes yo muchas viernes dije a mí los viernes cancelé las cenas que tenía con amigos porque estaba muy cansado pero ese de estrés yo creo que te aguanto te acostumbras el el trabajo el día a día ¿en qué consistía? es decir como para imaginarnos un poco cómo es eso ¿qué se hace exactamente en el trabajo que tenías concreto? entonces en un training hay dos grandes grupos hay la gente que son lo que se llama traders y la gente que son ventas ¿no? entonces yo formo parte del primero entonces la gente que hace trading tienen tienen dos objetivos en este tiempo este ha cambiado y te voy a explicar después en este tiempo tienen dos objetivos primero es proteger lo que se llama el libro proteger la posición ¿no? y segundo hacer dinero ¿no? esto esto en los bancos como Salman Brotas ¿no? en Salman Brotas ¿no? tenías que hacer dinero con el dinero del banco y también proteger este libro en sitios como Goldman Sachs o Merrill Lynch que eran más sofisticados en este tiempo porque ahora Salman no existe ¿sabes? tenías tres funciones tenías proteger el libro hacer dinero y ayudar a los vendedores de crear un mercado entonces si tú eres un vendedor y dices ya Amazon quiero comprar un millón de Amazon yo te puedo hacer un precio bueno que tu cliente va a decir sí pero después yo tomo mucho riesgo o te voy a dar un precio malo en caso que tu cliente va a ir a otro y eso no te ayuda entonces un gran trader en este momento era alguien que ayuda a ti a crear una franchise que tú tienes muchos clientes contentos pero también que protejaba el libro y así con este dinero y ese es muy difícil ese no es fácil ¿no? pero estos son los grandes sitios para mí el sitio más grande que trabajaba era Goldman Sachs en Goldman Sachs lo hicieron muy bien y eso era porque los los grandes traders entendieron lo que con sales necesitaba pero un gran vendedor también sabía cuándo proteger el libro ¿sabes? entonces yo no tenía que explicar a ti por qué no puede hacer un gran precio antes de hablar conmigo ya habrías dicho a tu cliente mira no te esperas un gran precio porque mira tanto volatilidad en el mercado el mercado está cerrando en cinco horas entonces si mi trader hace un gran precio no te lo doy ¿sabes? porque tú tienes una gran relación con tu cliente y tu cliente tiene mucha confianza en ti porque sabes que tú eres un gran profesional entonces somos un equipo en muchos bancos en este momento los traders pensaron que eran los mejores los vendedores creen que eran los mejores y no había cooperación ¿sabes? el truco era yo tener muchísimo respeto en ti y entender cómo puede facilitar a ti y tú en mí y juntos hacer lo que es mejor para el banco y para el cliente y a veces tienes que proteger el banco y a veces tienes que decir ya necesito es este cliente lo necesito y digo lo hacemos y este es cuando tienes respeto mutuo y eres un equipo ¿funciona distinto ahora? hombre en los grandes sitios yo estaba en el Trading for the Gong hace un año o algo así es mucho más llevado por la tecnología ¿sabes? entonces ahora es más la tecnología que domina que pase cuánto pasa etcétera entonces cuando yo trabajaba en los Trading for the Gong es como un caos gente gritando papeles saltando a alguien rompiendo el teléfono ¿sabes? eso es caótico eso sí que era como las películas ahora entras silencioso yo leo hace un rato para darte un ejemplo Goldman JP Morgan son los que más ponen en tecnología y 25% del presupuesto va a tecnología en un banco normal son 5% en Google 50% entonces ves que los grandes bancos ahora casi son mitad de Google lo que invierten en tecnología y claro los mercados y el fintech ha entrado también la regulación ha cambiado mucho entonces es otro sitio que hace casi 20 años claro pero la parte de la relación con el cliente sigue siendo sigue siendo el mismo digamos contrato ¿no? ese respeto y es intentar dar lo mejor al cliente eso sí que no ha cambiado sí y ahí los americanos o los ingleses siempre dicen mind share es market share ¿no? y es tan verdad entonces lo que quieres si tú quieres un vendedor ¿qué significa eso? es decir algunas cosas pero una cosa que significa es si tu cliente piensa en algo y quiere una segunda opinión que le llame a ti porque sabe este tiene un buen coco este siempre sabes cómo van las cosas lo voy a pedir a ti entonces cuando va a ejecutar algo también lo va a hacer a través a través de ti ¿no? entonces este demand share y market share es súper importante y por eso como dices tú los grandes vendedores no solo son gente que vendan son gente que entiendan que ayudan que tienen una idea distinta y que saben cómo mejor ayudar a sus clientes ¿no? y hoy no necesitamos y en 30 años aún no vamos a necesitar ¿no? Se está escuchando aquí un joven universitario de 20 y pocos años y le gustaría entrar en Goldman quizá tiene todavía estas dos posiciones ¿no? podría ser estar en la parte de trading o la parte de ventas y hay que tomar esa decisión y hay que luego especializarse en esos skills y no olvides muchas cosas que hicieron los Goldman Sachs en mi tiempo lo hacen ahora los hedge funds y en private equity hacen ahora private equity entonces estas cosas que yo hice aún existen pero ya el riesgo por toda la regulación el riesgo ha movido fuera de los bancos de inversiones a típicamente los hedge funds o los private equity muchas veces el mejor sitio para empezar es en esos bancos y si lo haces bien después mueves en un private equity o un hedge fund y después lo montas en otro mismo no hay que calcular mucho decíamos antes no, no es eso es eso y luego no se cumplen los planes como pensabas pero lo importante sí que es estar en sitios buenos supongo a nivel de estrategia de carrera es posicionarte en sitios donde haya gente más inteligente que tú es súper es súper buen yo me acuerdo cuando hicimos el primer año del IES yo había trabajado en banca como sabes para el credit bank entonces yo pensaba teníamos que hacer un trabajo de verano entonces mucha gente hablaron de consulting yo quería hacer trabajo de verano en consulting quería saber lo que era entonces yo me apunté que era 6 o 7 para tener la entrevista para trabajar de verano la mitad no me entrevistó y la otra mitad no me hizo una oferta por eso cuando vine a Goldman Sachs y me hizo una oferta yo fui acá hizo mi trabajo de verano en Goldman Sachs después volvió y tenía varias ofertas de bancos y yo no tenía interés de trabajar para consultoría en el segundo año cada consultoría que pasó por el IES que era en vez invitarme para una entrevista y yo no había pero habían visto ¿está hecho su trabajo del verano en Goldman Sachs? tiene que ser bueno es lo que dices tú si tienes un buen nombre en tu currículum y mira hablando mira si miras ¿cómo ¿cómo llego yo en Goldman Sachs en Londres? porque yo hice mi MBA en el IES ¿no? porque vinieron aquí a reclutar esta gente ¿por qué ligo a hacer un MBA en el IES porque trabaja en el trabajo de Credit Bank y por qué vinieron esta gente hola señor si no puedes venir con nosotros tendrá que hacer trading cuando les pergunto porque yo decían ah hemos visto que ha sido para el comando pensamos que tú el riesgo os lleváis bien ¿sabes? entonces hacemos cosas en nuestra vida y mucha gente mi madre dice ¿por qué vas a hacer esto? mi madre estaba llorando dice porque yo lo hizo en el medio de mi derecho dice y nunca vas a acabar tu derecho y vamos a perder etc ¿no? no siempre escucho a mi mami pero si yo no lo había hecho para el comando no voy a entrar en bancas si no voy a entrar en bancas no voy a estar aquí si no voy a estar aquí no voy a entrar en Goldman Sachs porque todas ¿por qué cogeren a mí? porque era el único que entrevistaron que podía hablar de los mercados muy profesionalmente porque trabajaba de los mercados entonces a veces hacemos cosas y el efecto es como dice Steve Jobs en este y que no conecta todos backwards entonces haga cosas ve a gente intenta hacer cosas ¿no? y cuando tomas la decisión de derecho o comandos es una decisión que no estás claro no estás pensando en ir a Goldman pero es la decisión que te lleva a Goldman que es la parte que me fascina de carrera yo no sabía que existía a Goldman de Goldman aprendí en 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 Credit Bank mira era una cosa yo me acuerdo en febrero de 94 no sé si te acuerdas porque tú eres joven en 94 en febrero subieron Greenspan subieron subieron los tipos de interés ¿sabes? y este en el mercado no lo había visto no lo había pensado entonces ¿qué pasa? que el mercado de los bonos cayó ¿sabes? así porque no estaba en el precio de los mercados yo me acuerdo yo estaba ahí trabajando en 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 Credit Bank yo vi que pasó esto subieron los tipos de interés yo vendió 50 futuros en el bond que eran unos 25 millones de dólares y el mercado cayó y cao ¿sabes? y 50 imagínate 50 futuros eran 25 25 25 millones de dólares yo pido a mi broker en live y dice ¿por qué está pasando? y dice Goldman Sachs acaba de vender 35 mil futuros mis 50 sus 35 mil futuros yo pensaba wow y era este momento que yo pensaba es un sitio que a mí me encantaría trabajar cuando yo fui a hacer mi trabajo de verano en Goldman Sachs en 95 todos teníamos un mentor mi mentor era una persona que era Marc Cheval Marc Cheval había sido este que vendió los 35 mil futuros este día ¿no? entonces a veces la vida es súper interesante ¿no? pienso en la estrategia de carrera igual que tienen estrategia las empresas como nosotros podemos utilizar los conceptos de estrategia para competir contra otros perfiles en ese mercado con escasez que es el mercado laboral y pienso a veces ¿no? de gente yo creo que es consejo de Peter Thiel esto ¿no? de que hay gente a veces compitiendo todos para entrar en una puerta pequeñita y todos se pelean en un escenario que los economistas llamaríamos de competencia perfecta y luego Peter Thiel sacó ese artículo en Wall Street Journal de competition is for losers defendiendo un poco que bueno búscate tu monopolio la apuesta del monopolio siempre sea mucho más incierta mentalmente siempre tendrás que convencerte mucho más pero que a veces y hay que confiar porque no está garantizado pero puede darte esta ventaja y puede ahorrarte competir en este escenario de competencia perfecta ¿no? en el sentido de que si hay gente que tiene yo que sé dos, tres masters y hablan ocho idiomas pues tú tienes que sacar un master más y un idioma más y hay un escenario en el que siempre por mucho que hagas siempre hay alguien que está por encima Peter Thiel decía esto de competition is for losers porque cuando tú digamos vas con tu propio camino a veces y solo a veces se termina creando una diferenciación que puede incluso superar a los que estaban allí por encima tuyo en ese contexto que querían entrar en Goldman y parecían mejores esa entrevista de consultoría que no te llaman nadie pero bueno voy a hacer mi camino voy a ver qué pasa y sabiendo lo que sé ahora de consultoría yo voy a ser un mal consultor no es el mío entonces a veces la señal que no tienes que ir por allí cuando no te llaman eso que dices tú también es un poco la filosofía detrás del Blue Ocean Strategy entonces todo el mundo está en el Red Ocean ahí compitiendo con sus masters etcétera y la gente que dice pues vete al sitio donde no hay esta competencia y donde tú juegas tú tu juego es así es difícil es muy fácil decirlo pero es muy difícil hacerlo cuando estás ahí con 21 años o con una empresa jugándote mucho dinero es verdad pero es mucho más fácil hoy casi 30 años creo que sí en el mundo está ¿sabes? el hecho de hacer una cosa tres años y después cambiar hoy en día es normal con nuestros padres si dejaron su empresa la gente le miraban entonces hay que aprovechar sí, sí es algo de lo que estoy muy contento yo de haber nacido en el año 89 en mi caso y estar de algún modo satisfecho en un mercado en el que tengo la sensación y creo que es cierta que puedo tomar muchos más riesgos y te van a juzgar mucho menos sí eso es bueno decías antes esto es de consultoría recuerdo también mandar mi currículum a McKinsey cuando estaba en el último año de carrera no llegué ni a la entrevista no tenía seguro ni la media de expediente suficiente pero eso que piensas que bueno voy a empezar aquí mi carrera voy a ir por allí luego te montas tu propio camino y a veces era la señal de que yo tampoco habría encajado en esa estructura sí, no, totalmente y una cosa y no tengo la solución pero una un tesis interesante un libro interesante sería un poco cuándo decir sí cuándo escuchar y cuándo no escuchar ¿sabes? mi madre que la quiere mucho es que es una persona muy buena pues si hubiera escuchado siempre a sus avisos yo estaría allí de pre en Blankenberg en un pueblo donde ¿sabes? donde no era el mío ¿no? entonces este también cuando escuchas a tus padres cuando no escuchas a tus padres cuando eres pequeño escuchas pero también a tus amigos lo que a mí me ha funcionado muy bien y una cosa que invito a la gente a hacer es ¿cómo haces decisiones? y mirar atrás qué decisiones te han salido bien y qué decisiones te han salido mal y este te explica una cosa o no sobre la manera que te haces decisiones lo que a mí me ha funcionado muy bien es pensar mucho 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 pero pero si tengo para decir dos ofertas ¿no? entonces pienso pienso mucho 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 entonces los pros los con el qué informarte y después lo que va a pasar es súper curioso porque un día me voy a alimentar y voy a sé cuál es lo que quiero coger no te puedo explicar por qué ¿no? lo que y estas cosas me salen bien lo que a mí no me sale bien es dejar la primera parte es decir hombre siempre piensas pero al final es tu gut feeling si no hago la primera parte y cojo hago algo intuitivo no me sale a mí no me sale bien entonces este de entender cómo hacer decisiones cómo hacer decisiones y quizás cómo mejorarlo a mí que ahora quizás es un poco demasiado tarde pero para mí esta manera de pensar mucho y después levantarme y dices eso que quiero pues me sirve bien este de ir muy intuitivamente sin pensármelo no me sale bien lo contaba esto el propio Daniel Kahneman famoso por el libro de Thinking Fast and Slow y él decía exactamente este proceso que estás haciendo Jan el cultivate your intuition decía como que la intuición no funciona cuando no hay información detrás pero que en el contexto en el que tú has recogido muchos datos y has dejado que esto reposara en tu cabeza e incluso transcurrieran semanas o incluso meses luego en ese momento podías decidir de forma intuitiva cuando tenías cuando habías hecho el trabajo previo luego lo que decía que no soy intuición a veces es como hay gente que presume yo soy intuitivo lo que seguramente ocurre es que has hecho el trabajo y luego puedes tomar decisiones sobre algo que conoces de forma intuitiva pero tienes digamos los datos detrás y lo has dejado reposar esa decida de la parte de esa Kahneman de hacer el trabajo y luego solo entonces la intuición podía ser buena consejera si no te podía engañar claro no porque eso tiene sentido porque lo que dices tú es mira lo que tú funciona bien es el type 2 de decision making la única cosa es que no ligas solamente racionalmente pero haces la parte racionalmente de pensar y de analizar pero después se sale no sé es como tu subconsciencia lo das todo a tu subconsciencia y ese después decide no sé es súper interesante pero mirar pero eso de tomar decisiones y mirar cómo hacemos decisiones yo creo es súper interesante y sobre todo si vamos al AI y vamos a dejar muchas de esas cosas AI no queremos pensar dos veces y ese skill de saber cuándo ignorar eso que decías de tu madre quieren lo mejor para nosotros los padres pero hay que ser también valiente hay que confrontar y hay que de algún modo si tú hay una decisión que crees que debes tomar pero no puedes explicarla en palabras y has meditado de nuevo has hecho ese trabajo es una señal que seguramente tienes que ir por ese camino porque lo sientes pero no puedes explicarlo a pesar de que tus padres tus amigos te dicen que eso es mejor la adopción pero hay gente que digamos que aquí se dejará intimidar por la sociedad por los círculos por la familia y ese consejo tan bonito que has dicho de saber cuándo escuchar saber cuándo ignorar sí y también en la educación entonces hablamos mucho del critical thinking que es súper importante pero al final no sé qué es tu experiencia pero yo creo que en la educación no lo hacemos bien y es normal yo creo que casi no es nuestra tarea porque ¿por qué es tener una gran nota? una gran nota en mi curso es hacer un examen hecho como yo quiero que lo haces ¿sabes? y es típicamente es porque escribes las cosas que yo te he explicado que he dado papeles para donde está si tú aquí escribes una cosa totalmente distinta quizás un profesor le gusta pero típicamente eso no es la educación entonces este del critical thinking es súper difícil y yo creo que quizás entre los educadores mismos necesitamos una educación para entender qué es critical thinking o qué es alguien que no ha sido el deber ¿no? y cómo ayudar eso pero al final el critical thinking es eso decir pues yo me lo he pensado y no voy a decir no voy a ser lo que hace mi madre o no voy a ser lo que dice el consultor y no voy a decir ¿sabes? claro tomas más riesgo pero también tomas más responsabilidad porque yo sabía con mi madre yo decidía de no seguirla su aviso yo sabía cualquier cosa que iba a ir mal que mi madre había dicho ¿te la había dicho? ¿te la había dicho o no? entonces las cosas tenían que salir bien tenía que tomar responsabilidad yo mismo yo creo que esa es la libertad y eso también es lo bonito claro que a veces vas a fracasar y vas a aprender de los fracasos pero al menos es tu vida hay un inglés que se llama Blake que dices life is not a rehearsal y a mí esta idea me gusta mucho es que ¿sabes? esta es la vida y tú tú eres la persona responsable para llevarlo bien y hacerlo bien pienso claro en Frank Sinatra y esa canción de My Way es un problema que será recurrente ocurrirá seguirá ocurriendo dentro de 100 años pero pienso también tú que has sido estudiante y ahora profesor en el Yese quiénes son esos estudiantes de MBA que a veces no sé si definirlos como demasiado obedientes y les llevas luego a esos escenarios de competencia perfecta sí, sí pero My Way no es Frank Sinatra no, Frank Sinatra no, Frank Sinatra la interpreta claro sí, sí, exacto ha sido como la versión más famosa como de habitude como de habitude no no, es esto yo diría los másters suelen ser mejor para el undergrad y la razón es porque los másters ya tienen experiencia ¿no? el undergrad no tiene ninguna experiencia entonces tú como profesor tienes casi la obligación o el duty de darles las cosas para que después salen y puedan hacer sus propias cosas ¿no? entonces yo creo que los másters más que internacionales que son más que tenemos protección a este bar yo voy a explicar vosotros tomáis nota porque le he dicho yo ¿no? hay gente que viene de muchos distintos culturas y por eso en esta situación me gusta mucho la cultura americana donde ellos dicen pues yo no entiendo eso o eso yo he visto otras cosas este de de lo que se llama el sociólogo es el power difference o el power distance es muy bajito ¿no? y este yo creo que es proteger un poco y si como profesor lo puedes ayudar un poco pero claro yo creo que lo puedes hacer es como yo creo que un poco la educación con niños ¿no? ¿cómo y cuando das la libertad? ¿no? no vas a ser súper estricto súper estricto súper estricto y después y después un día decir ahora puedes hacerlo todo este es un fracaso que será claramente un fracaso ¿no? entonces ese de pensar crítico etcétera también tenemos que saber un poco cuándo tienen los instrumentos para hacerlo y cómo hacerlo ¿no? entonces yo creo que probablemente en educación en general podemos hacer lo podemos estudiar al menos más y también podemos ayudar a los profesores porque es una cosa que hombre si eres profesor y si quieres hacer eso tampoco vas a quieres tomar muchos riesgos etcétera entonces también tienes que tener saber cuándo y cómo hacerlo y yo creo que la educación probablemente podemos saber más de eso hay muchas empresas donde se dice empresas y también escuelas de negocio que se dice que quizás se fomenta el critical thinking pero luego el método el proceso las promociones y las notas no fomentan luego ese pensar distinto claro es complicado diseñar también ¿cómo subes en el académico? saliendo papers en las grandes revistas ¿y cómo entras ahí? pues lo mismo escribiendo lo que ellos quieren que escribes yo siempre pienso en Bachelier la persona la persona era un francés que salió con las fórmulas de derivados y ahí sus supervisores ¿sabes? no está nada bien y desapareció ¿sabes? era Samuelson años después que reencontró esto diciendo pero aquí estamos buscando los derivados y cómo calcularlo este Bachelier lo había hecho todo ¿no? claro porque claro sus supervisores o sus Bachelier no vieron lo que estaba diciendo ¿no? entonces y esto ha tenido una vida académica mala ¿no? sí pero sí que es cierto que en el mercado actual se puede premiar más este outsider hay por distintas razones pero en esta economía globalizada más descentralizada el que quiera jugar lo distinto tendrá más digamos que le podrá escuchar quizá a través de otro canal no oficial pero ese canal no oficial llegará ahora a más gente total es una ventaja es curioso siempre yo estoy pensando siempre ya ves Jan que estoy pensando siempre ventajas y cómo competir y siempre en este perfil de MBA o estudiantes a veces pienso que si se siguen mucho las reglas a veces te llevan a un escenario digamos con un alto grado de competencia y me gusta la gente aquí que a veces de forma selectiva decido a veces ignorar ese consejo bien intencionado sí exacto sí y después tomar responsabilidad de tus actos sí claro hay que hacerte responsable yo siguiendo a eso hemos empezado hablando de fuerzas especiales pero me gusta seguir a un tipo que se llama Jocko Willink que era un Navy SEAL que ahora tiene su propio podcast y ha escrito un libro que se llama Extreme Ownership que es un concepto muy bueno que es el de hacerte responsable de todo lo que ocurre incluso cuando no es tu culpa es decir me gusta el concepto porque él lo lleva ya al extremo ya lamentaría que tenéis los que habéis pasado por fuerzas especiales pero le llama Extreme Ownership y es todo lo que ocurre es culpa mía incluso cuando no es culpa mía sí y cuando tienes ese Extreme Ownership bueno no es garantía de nada pero es una buena receta para tomar digamos voy a intentar controlar lo que yo puedo controlar y a partir de aquí te das muchas más opciones sí sí no tener excusas es que veo muchos directivos muchos pienso ahora en el entrenador del Barça que a veces pone muchas excusas sí y eso es digamos que es la señal de perdedor sí no es verdad y una cosa claro el problema es el siguiente en mi mente ¿no? es que el mundo cada día es más complejo entonces ¿qué significa la complejidad? que hay más partes y que distintas partes tienen distintos capos entonces si algo va mal tú dices pero yo no he hecho eso ¿no? y yo a veces porque ese se ve ese se ve en el subprime en el 2008 claro si tienes todo esta cadena de la persona que da un mortgage a alguien en Ohio que no tiene que dar un mortgage hasta una persona en Austria que compra un CDO y nadie es culpable y claro y tienes toda una cadena en esto que todo el mundo dice pues yo no soy culpable y cuando explico eso en mi clase a veces digo es como la bomba atómica ¿sabes? no sé si las veces lo vi algún día en Dayton, Ohio en Dayton, Ohio en el museo más grande de aviones militares y ahí hay una copia de una bomba atómica y ahí hay uno de los dos aviones no el enero gay pero el otro la culpa tiene que en la culpa de Nagasaki el que ha hecho la bomba Oppenheimer con sus fórmulas Einstein con sus fórmulas el piloto que lo echó Truman que lo firmó la gente que votaron a Truman entonces tienes toda esta cadena ¿sabes? que libra que se mueren millones de gente inocente ¿sabes? y que al final tienes una cadena que dices pues aquí yo no sabía que esto iba a alterar esa cosa entonces es la idea de extreme ownership yo siempre como solucionar esto una solución puede ser de extreme ownership pues lo voy a mirar me gustará me gustará el libro yo me he leído el de extreme ownership y después uno que tiene como se llama así como tactical field advantage pero siempre en el contexto de la empresa describe sus problemas que creo que combatió en Irak pero luego utiliza todo eso para y ahora está dando conferencias de business de motivación y tiene su podcast pero el tipo es un crack es Joko Willing y ese concepto de extreme ownership se me ha quedado yo cuando lo vi digo vamos a intentar hacerlo luego tengo que ser sincero doy la culpa a los demás siempre cuando algo va mal pero no siempre pero los humanos aquí yo encuentro que no soy tan no tengo esa mentalidad de Joko y me gustaría ser más como él claro porque está ahora en los papers filosóficos de TECA de AI es lo que estaba ahora pidiendo ¿quién tiene la culpa si un drone toma una bomba y muere a miles de niños para decir algo así ¿quién tiene la culpa? tiene la culpa es la culpa de tecnología es la culpa del que ha diseñado el AI se dice pues yo le he diseñado yo no sabía que iba a utilizarlo por eso ahí ha sido un error o tú no has hecho programar esto entonces tenemos el mismo problema y lo vamos a tener cada día más porque en toda esta cadena la persona humana no entrará será la tecnología será el AI entonces podemos echar la culpa a tecnología y si es así ¿qué significa? si no es así ¿a quién podemos? entonces yo creo que esta idea de XFIM1 pues quizás que también pueda entrar en este problemático ¿estabas dentro de la banca en 2007-2008? no estabas de afuera pero has vivido alguna crisis ¿no? la del 2001 en el 2001 sí ¿cómo es una crisis justo allí en Wall Street en Londres? la crisis más grande que yo vivía era en el 98 sí la de la deuda yo estaba era el jefe de mercados emergentes de Salomon en el momento de Rusia buena posición 98 para mí era el más grande o sea una pero claro la primera es ¿cómo es vivir eso? cuando empieza a caer todo cuando tú eres responsable cuando hay esa digamos que el dinero se desaparece sí, sí ¿sabes? es ahí sí que lo pasas mal es como como dicen en Inglaterra en América getting hit by truck ¿no? ahí te sientes vas a casa como eres como un zombie ¿no? y ahí el líder y la razón es súper importante ¿sabes? y una cosa yo tenía un jefe americano ahí y esto lo que hacen los americanos muy bien es que la idea de seguir trading dice no paras porque todo en tu cuerpo es como como run ¿no? fight or flight ¿no? entonces aquí no tienes que estás paranzado ¿no? entonces lo jefe dice no you have to keep on trading keep on trading keep on trading ¿sabes? y es una cosa que los americanos hacen muy bien ¿sabes? es como el deporte ¿no? estás you're five you're five zero down intentamos hacer un gol ¡bien hecho! high five los europeos están perdidos ¿no? y es una cosa que aprendí pero yo lo pasé mal ¿sabes? lo pasé mal porque hombre nadie poca gente habían previsto eso porque claro no sé si tú le explicas en tu clase hay algo que se llama risk free la idea que ese estado siempre puede pagar sus bonos y aún más un estado donde el banco central no es independiente y que donde tiene la máquina para imprimir los copex o los rubles está en manos del gobierno ahí tiene que decir pues y el cíndice dije no dice yo no y no pago era como claro a veces a veces me preguntan que ha sido tu mejor trade ¿no? y yo siempre le digo a eso digo mi mejor trade ha sido un trade que nunca he hecho porque como dos meses antes que esto pasó porque esto pasó en agosto yo diría probablemente por mayo o junio el gran jefe me llevó a su despacho y dice ya quiero un precio en 400 millones de acciones de Unified Energy System que era un utility en Rusia y yo digo pero ¿quién es el vendedor? es como el trader siempre quiere saber quién es el vendedor porque eso ayuda en la estimación del riesgo ¿no? digo pero ¿quién es el vendedor? y mi jefe dice no es una venta lo que pasa que es nosotros Salmon Brothers queremos dar un loan de 400 millones al Estado ruso y el Estado ruso va como garantía dejarnos 400 millones de valor de Unified Energy System porque ellos tenían 20 o 30% de la empresa aún y podían dar esto como garantía y yo digo pues 0 y él dice ¿por qué dice 0? yo digo hombre si esa es la garantía si Rusia no paga a Salmon por los 400 millones es un default es default como cualquier default si el Estado ruso hace un default los Unified Energy System el precio va a bajar digo quizás no sea entonces este jefe era súper listo dice pues sí entonces después los de Corporate Finance que quieren hacer dar el loan no se enfadarán mucho con nosotros porque al final lo hicieron con CSP algo así ¿no? pero meses después ¿sabes? en el momento que el gobierno me pidió el precio de Unified Energy System era 29.62 cuando pasó eso el precio de Unified Energy System fue a 2 dólares ¿no? entonces ahí no perdimos como 400 millones ¿no? pero bueno volviendo a tu a tu pregunta eso es como la verdad es que te deja un poco shell shock ¿no? sí, sí es esa idea de los cosas que como el riesgo es lo que desconoces a veces ¿no? es lo que no tenemos controlado y en ese caso ¿no? como no hemos visto ningún impago como no lo hemos visto con nuestros ojos como pensamos que van a imprimir dinero y ya van a tener inflación pero van a pagar claro es como que no somos conscientes cuando en realidad la historia cuando si miras un poco más para atrás digamos que han ocurrido impagos y volverán a ocurrir no, total y no si te acuerdas pero esto pasó había el Russia default y dentro de dos semanas el hedge fund más grande del mundo y el más listo el TCM quebró y ese dejó un agujero en un momento de 1 trillion dollars en el Wall Street Journal había artículos que es es el fin del mundo capitalismo si miras al VIX el volatility index ¿sabes? ahí va el momento más alto de su historia el tope del VIX está en ese momento en el 98 en el 40 y poco para mostrar qué grande era lo del COVID el doble ¿sabes? pero si lo miras en términos estatísticos que significa significa que un 15% de probabilidad que en los próximos tres meses el S&P va a cero ese es el final del mundo capitalismo que conocemos ¿no? entonces claro vas a casa por las noches y tú sabes un poco de números y dices joder después tienes al taxista que se enfada con uno y dices pues no te enfades tío tenemos problemas un poco más grandes que el hecho que se ha saltado un semáforo ¿no? pero el taxista por suerte no lo sabe y a veces también está bien que el mundo funcione que no sepa la gente lo que está ocurriendo porque es que si no nadie saldría a la calle yo tengo yo tengo un amigo en Francia un profesor que él solo mira las noticias una vez por semana y dice que está mucho más feliz que antes y ya es mucho podría hacer menos incluso y dice creo que leo el economist y dice leo esto y con esto ya me basta y dice estoy mucho más feliz bueno y ese concepto del noise el ruido ¿no? y hasta qué punto nuestra información también cómo nos alimentamos de la información qué parte es ruido y qué parte es señal y con las noticias evidente ¿no? pero creo que es el consejo de Taleb que es como para entender si las noticias son de utilidad leete el periódico de hace un año y verás que nada de lo que se cuenta ha sido relevante pero bueno ese nos vuelve otra vez a cómo hacemos decisiones en el mercado financiero entonces al final son dos partes que son qué es tu input y qué es tu decision making process qué haces con tu input para después llevar a acciones ¿no? y yo creo que por lo que oigo es una de las muchas razones del éxito de Warren Buffett que él al menos dice yo no estoy en Nueva York yo no tengo ese ruido y este está mal y este yo estoy ahí en Nebraska tranquilito y pienso los próximos cinco o diez años y sabes no tienes porque en los trading floors tienes CNBC tienes todos tienes Reuters tienes Bloomberg y sabes siempre alguien estaba gritando ¿no? pero si eres un inversor en medio a largo plazo es como dice Taleb este no te sirve a nada este te sirve a tomar decisiones que no tienes que tomar pienso en Buffett ahí en medio de la nada ¿no? en Omaha y fenómeno ¿no? nadie le molesta ¿no? claro es como y este tipo es curioso el caso de Buffett y del recién fallecido Manger ¿no? como han sido capaces desde hace ya ¿no? 60, 70 años estar ahí operando los mercados y siempre de forma exitosa y es porque hay un método claro sí, sí son dos fenómenos y haciendo con tanto dinero porque una cosa es hacer exitoso con 10 millones eso no es fácil pero hacerlo con billones en billones porque siempre tener mucho dinero es que tu opportunity se limite se limite si tienes mucho mucho dinero a invertir no tienes tantas oportunidades porque no puedes invertir en cosas pequeñas porque 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 tu tamaño es demasiado grande hacerlo con tanto dinero durante tanto tiempo y con tanto éxito hombre hay que ¿cuál es la dificultad técnica aquí? y perdona mi ignorancia pero el momento claro cuando hay una operación de un millón bueno pues se va a colocar habrá alguien que te va a vender ¿no? pero cuando ¿cómo se exigna? es que ya incluso me pregunto ¿cómo se hace una operación de mil millones? ¿no? una operación de billones sí, sí exacto no hay un vendedor a veces porque claro no hay una es una operación mucho más complicada total entonces solo puedes estar en cosas grandes claro que típicamente son cosas líquidas porque los grandes típicamente han ido por un IPO en el salón público entonces tú puedes invertir en yo que sé supongo que Warren Buffett podría invertir en quizás mil cosas en el mundo claro y de este elige 30 y con esto seguí pero también ayuda al management hace mucho capital allocation etc pero si tú tienes 10 millones puedes invertir en millones de oportunidades ¿no? entonces ahí creo que es que ahí es donde enseña que es el maestro ¿no? en todo esto de decision making hay una frase no sé si era de base todo de Manger pero decían algo así como que todo su éxito yo que sé el 80% de lo que habían ganado venía de unas 20 30 operaciones pero que era digamos que su trabajo era tomar 2-3 buenas decisiones por año y que con eso ya podía sacar esos retornos pero decía que claro hay que son unas pocas decisiones muy buenas que son las que te llevan luego muy lejos o una no decisión en este caso en el tuyo ya de no comprar de no entrar en un momento cuando todo parece que es un buen negocio y yo vi también Jeff Bezos diciendo algo parecido dice más alto que he estado hoy en día dijo que hago pocas decisiones pero tomo decisiones que te dan un impacto grande en Amazon en 5 o 10 años y claro más abajo estás pues si este mes está bien compramos eso y eso nos pasa todo lo que estamos mirando hoy y mañana y qué está pasando y lo que hacen esta gente bien muchas veces porque lo pueden muchas veces lo pueden porque tienen esta historia es poder mirar en medio a largo plazo ¿sabes? y una de las cosas que tiene que ha cultivado Buffett muy bien él tiene sus fans si miras a Buffett en los años yo diría 95 a 2000 su performance no era bueno porque no estaba nada en tecnología pero Buffett entiende muy bien competitivamente dice yo soy bueno en eso y ahora que el mercado está muy loco etcétera pues ya está pero tengo a mi gente que invierten y que entiendan que esto es de medio a largo plazo y claro cuando en 2000 el mercado bajó pues de repente Buffett del rey etcétera es una persona es conocer a ti saber lo que haces y después tener inversores que te entiendan y eso también Jamie Dimon lo ha hecho muy bien Jamie Dimon antes de aquí dijo mira si quieres este de mucha volatilidad y mucho return on equity cómprate a Maren Lynch yo soy otro tipo de banquero ¿sabes? y después claro con el Supreme de repente todo el mundo mira a Jamie mira a Jamie ¿sabes? pero son este tipo de gente que tienen hombre que saben lo que saben lo que no saben y que tienen ¿sabes? y que son hombre de un topo de game es confiar en el método porque cuando llega el momento de duda luego tú sigues porque sabes lo que estás haciendo y intuyo por lo que veo y estás hablando con mucha gente que hay gente a veces en posiciones importantes tomando decisiones digamos con mucho dinero que no tienen método y eso hará que cuando cuando cambie algo luego también cambiarán y eso les llevará a tomar una mala decisión sí no exacto y lo peor de esto es copiar a los demás claro sí muchas veces es bien hombre está comprado y copian y es típicamente sale mal porque saben cuándo compran no sabes cuándo venden tampoco sabes cómo compran porque en finanzas hay distintas maneras de compras las cosas y además hay un aprendizaje porque si tú copias a otra persona no aprendes hay una cosa y para ahora vamos a search funds pero en este tema del decision making que creo que nos apasiona a los dos sigo un divulgador financiero su nombre es Morgan Housel ahora publicado en un libro que se llama La psicología del dinero y Morgan Housel publicó un artículo muy personal de un tema que no había hablado nunca que es que cuando él tenía 17 años esquiaba y con sus tenía dos amigos y estaban siempre esquiando compitiendo preparándose para ir a competiciones y decía que un día sus dos amigos le dijeran para ir a hacer fuera pistas a ir a unas pistas una pendiente fuera de la estación él en ese momento no pudo regresó a casa porque tenía deberes tenía algún compromiso sus dos amigos fueron hubo una avalancha y los dos fallecieron decía Morgan Housel que desde los 17 años él ha entendido muy bien que el riesgo por ese ejemplo trágico son las cosas que a veces no sabes que están allí pero que son una amenaza y que estaban todos muy preocupados por no lesionarse por el material que a veces tomas mucha atención a muchos pequeños detalles pero que hay a veces esos cisnes negros de Taleb que están ahí al acecho para lo bueno y para lo malo y que dice que entender estos conceptos lo que se dice la distribución de cola larga para lo bueno y para lo malo le ha hecho mucho mejor inversor y con esa experiencia tan trágica de perder a sus dos amigos pero que hay esa parte del mundo las cosas que no vemos y que siguen obviamente que pueden ocurrir en cualquier momento y hay que estar expuesto a los buenos y hay que protegerse de forma paranoica nos anima Taleb para los malos y es verdad tienes lo que se llaman los known unknowns y the unknown unknowns entonces es una cosa que seguro que lo sabes tú desde los años 40 en los Estados Unidos eras o un investment bank o un commercial bank y este el Glass-Steagall Act este cambió en 99 en el 99 el congreso dice dejamos esto y habían dos argumentos pero el argumento más grande era bueno hemos tenido la depresión en los años 20 porque en este momento no entendíamos nada de riesgo y mucha gente perdía mucho dinero por eso que hemos hecho o es investment bank o es commercial bank ahora 99 tenemos todo un 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 field que se llama gestión de riesgo risk management sabemos exactamente cómo gestionarlo entonces tiene sentido que ahora tenemos los dos otra vez juntos porque ahora sí de verdad podemos hacer competencia los europeos que antes no podíamos que hemos aprendido de 2008 unas muchas cosas eso que dices tú en el parte de riesgo si hay no una nos pero hay los no una nos y lo que dice Taleb también hay los no una nos y este siempre será riesgo sabes claro entonces si tú estás en un ambiente donde tienes mucho de esto tienes que proteger es lo que dice Fisher del del Banco Central de Nueva hace años si tú andas por la calle de repente te pega un rayón vale es mala suerte pero si tú cada vez cae un rayón vas a estar fuera en los campos así pues tienes que protegerte mucho más y eso es verdad y muchas veces no nos damos cuenta que por lo que hacemos tomamos un nivel de riesgo y eso tiene que ir con protección o además dándote cuenta que estamos en un mundo muy distinto la mejor manera de mirarlo en los mercados financieros es mirarlo al VIX mira al VIX volatil de índex de los próximos 15 años y los 15 años anterior es otro mundo entonces si tú aún vas viviendo en nuestro mundo de los últimos 15 años como vivías antes pues algún día estará tendrán los rayones ¿no? entonces estas son cosas que los mercados financieros son muy bien demostrar al menos cuando es riesgo se demuestra ¿no? no somos muy buenos a decir hombre vamos a tener SARS vamos a tener 9-11 vamos a tener COVID no somos muy buenos a estos pero somos muy buenos a explicar lo que significa una vez caída y claro ¿qué son los mercados financieros? al final es lo que los mercados pagan para tomar riesgo y a veces ves que este es bajo y a veces ves que es alto y lo que hace gente como Warren Buffett muy bien y lo que dice mismo cuando el mercado es scary cuando el mercado es scared I get greedy cuando el mercado es greedy I get scared esa es la forma que te la tienes cuando el mercado te paga poco para tomar riesgo es cuando los precios están muy altos Warren Buffett tiene miedo y cuando todo el mundo tiene miedo porque los precios han bajado mucho Warren Buffett tiene hambre ¿sabes? y si lo miras y calculado tiene todo el sentido del mundo lo que pasa es que muchos de nosotros no controlamos ¿sabes? la parte emocional que tenemos o legote que tenemos etcétera entonces yo este tipo de inversores lo entienden muy bien es una contradicción que claro cuando el mercado parece más seguro es cuando es más peligroso pero vivimos en sociedad y a veces no estás solo puedes tener también inversores y hay que convencerlos también a ellos y esa es la parte más compleja sí, sí totalmente de acuerdo no te voy a preguntar porque sería una pregunta estúpida ¿cuáles son los unknown unknowns en este contexto actual? pero sí que me preocupa un poco bueno, te quería preguntar solo por este contexto de unos mercados con los tipos de interés tan tan bajos durante tantos años ¿cómo lo estás gestionando? ¿cómo crees que puede estar ocurriendo debajo? a veces no con lo que se ve sino con lo que no se ve sí, es verdad y hombre es una cosa la otra una razón por qué están tan bajos es porque los bancos centrales lo han manejado muy bien la cosa de la inflación pero eso también ha tenido consecuencias lo que se llama el fiscal policy no se ha tomado nada en serio ahora los gobiernos han dicho hombre tenemos ahí un banco central que pueden barra libre controlar esto pues yo hago lo que quiero después si hay inflación ellos lo van a subir si hay desempleo ellos lo van a bajar y que tenemos ahora que tenemos una situación que cualquier gobierno casi que conocemos estamos ahí enudados ¿no? y además lo han podido hacer además a tipos bajos ¿no? esto ahora está subiendo entonces no tenemos la capacidad de reaccionar en el nivel del gobierno muchas veces tampoco en el nivel personal si miramos en algunos países yo antes vivía en Canadá Canadá ahora que es un país muy tranquilo Canadá ahora la gente está conmigo más en dudado que los americanos estaban en 2007 ¿sabes? entonces hay deuda en el plan gobierno deuda en el plan corporativo y claro porque las corporaciones también y te ayuda en el plan personal que dices pues si esta empieza a subir probablemente además compaginas a esto que los trading floors tipicamente son gente joven ¿sabes? yo diría promedio 30-32 años que nunca han vivido alta inflación que no saben qué de verdad significa eso ¿no? que... solo han operado un mercado a fiesta ya no es la inflación es que solo han operado con la cosa subiendo exacto y siempre han operado si pasa algo también el FED tomará su subición el FED mandará dinero el FED bajar entonces todo el mundo ha vivido en ese sentido entonces yo creo que una de las grandes preguntas son ¿dónde nos puede llevar eso? porque también miras a los balance sheets de los grandes bancos centrales están casi tres veces más altos que estaban en 2008 mira en 2008 la deuda americana era de 9 trillion dollars ahora son 34 trillion dollars ahora son 30 es la deuda que tiene 34 mil mil millones de dólares ¿sabes? son 300 millones de personas mira si tomas 34 mil trillion ¿sabes? y dices vale 3% de interés ¿sabes? es 1 trillion dollars ¿sabes? es como ¿cuánto? es como 1 trillion dollars ¿sabes? significa que en la economía americana cada año tiene que coger 1 trillion dollars para pagar los cupones de esta deuda la deuda no baja con 1 trillion dollars cada año lo pone este no baja pero solo es la deuda que vemos la deuda en Medicare Medicaid ¿sabes? es alto el net presentario es negativo de las familias también la deuda personal entonces tenemos todas estas cosas yo creo que es un poco la la historia de las 7 vacas flacas y las 7 grandes desafortunadamente ¿no? no hemos ahorrado cuando teníamos que ahorrar ¿no? y ese ahorrar complicado para el inversor complicado para el inversor pero hoy día aún más complicado para para la gente para la gente del pueblo para decirlo así ¿no? con mi identifico porque la pregunta que yo siempre hago es ¿quién va a pagar los 34 trillion? ¿cuál es el PIB americano ahora por curiosidad? ¿el PIB americano que tienen ahora la deuda? 680 680 perdón este del mundo es igual a los estadounidenses que es más o menos el PIB y la deuda vista es más o menos eso mismo ¿no? entonces hay dos tipos de personas que pueden pagar o los inversores que dicen vale hay el yeltsin y yo no pago la deuda tough luck entonces todos vamos a sufrir porque muchos tenemos los pobres o lo van a pagar pero será la próxima generación o sea los niños y los nietos que van a pagar para lo que nosotros y los padres y los hombres alguien alguien tiene y ese va a sacar este número del mundo o gracias a los nietos que lo pagan o los inversores que no lo reciben ¿sabes? es un tax on the future generation full stop ¿no? y son las cosas que son preocupantes ¿no? es una cosa que si eres inversor pues tienes que comprar empresas que no están demasiado en black house pero también que en un mundo como eso pues lo harán bien ¿no? y es una cosa que en nuestro despacho muchas veces discutamos ¿no? porque claro nosotros también compramos empresas que no son líquidos que no están cotizados ¿no? si tiene ventaja y desventaja la ventaja es que pueden ser mucho más porque si yo compro una acción de Amazon mi influencia es cero pero si yo compro una empresa privada estamos en consejos podemos cambiar muchas cosas juntos con el CEO ¿no? entonces dan algunas ventajas hablemos de los search funds lo que estáis haciendo me interesa si pudiéramos contar un poco el modelo el método que seguís en esta inversión en participar en estas empresas y a la vez también participar como ha salido antes Warren Buffett pues también ese método de no solo invertir sino también intentar ayudar a que esta empresa salga adelante pues quizás más fácil para explicar un poco la historia de search funds entonces hay una persona que se llama Irv Grosbeck acabo de mandar un email con él ayer Irv Grosbeck que ha sido un emprendedor el emprendedor que nosotros cuando pensamos en emprendedores no pensamos en gente que empieza en una empresa hay distintos tipos de emprendedores que hacen otras cosas pero ese para nosotros en el flow club es un emprendedor pues esta persona Irv ha sido un emprendedor había montado una empresa juntos con un socio en cables en los Estados Unidos en los años 60 creo que empezó en 1960 entonces había sido un gran éxito entonces él vendió en los años 80 se hizo bastante rico y entonces hizo dos cosas compró los Boston Celtics entonces es el dueño de los Boston Celtics mantiene la propiedad ¿perdón? sigue siendo el propietario sí, sí con el propietario ahora con otro que se llama Billigen pero sí entonces compró eso y soy de profesor en Harvard en entrepreneurship y yo vi que dice hombre aquí pasa una cosa curiosa dice veo aquí gente que tiene ideas grandes y que después van a venture capital o angel investors y que montan la empresa veo gente que hace la consultoría hay gente que van a trabajar en industria hay gente en bancos de inversión pero no obstante si miramos los casos que damos en Harvard y la verdad es que en todas las grandes escuelas del mundo son casos de alta dirección son un problema que tiene el CEO ¿qué tendría que hacer este CEO con este? o un CFO o un CEO son todos casos de alta dirección aquí la gente sale de Harvard y después estos no los van a tocar los próximos 15 años porque los próximos 15 años la mayoría absoluta de estos no están en lo que se llama el C-suite dice ¿por qué nadie se hace el CEO directamente comprándose una empresa? entonces tenía dos hipótesis dice esto no pasa porque los estudiantes que saben muchas veces no tienen el dinero para comprar una empresa y segundo tampoco tienen la experiencia para hacerse el CEO entonces pensaba si puedes solucionar esas dos cosas quizás aquí hay algo vale ahí empezó a empezar la idea de lo que vamos a llamar a que le digo después 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 que pasó que también había una persona que se llama Jim Sutton que era un estudiante suyo que venía a su despacho y decía a mí me gusta ser emprendedor ser un emprendedor me mola la idea de ser CEO etcétera pero yo no tengo una idea que hago yo y así en estas charlas Herb dice pero ¿por qué no sales y compras una empresa? y Jim dice ¿puedo hacer eso? dice podemos intentar yo que tengo aquí algunos amigos que te podemos dar un poco de dinero para una buena empresa y después podemos estar en el consejo y darte entonces al mismo tiempo más o menos que pasó que Herb estaba en un consejo de una empresa pública que tenía una división que no era estratégica y la división hizo imprimida imprimaba documentos para seguros y lo querían vender entonces Herb dijo hombre Jim si te interesa puedes comprar eso y hacemos eso y ahí empezó muy poco después habían dos chicos Jamie y Kirk que también llamaron a la puerta de Herb diciendo queremos ser entrepreneurs no tenemos día y ahí ahí empezó entonces Herb con algunos amigos pusieron dinero ellos compraron una escuela un colegio en Denver y lo crecieron mira Jim vendió 10 años más tarde de la empresa y volvió 24 veces el dinero a los inversores 24 veces y Jamie y Kirk compraron la empresa cuando tenía 3 millones de ventas lo vendieron cuando tenía 400 millones de ventas y ahí empezó el mundo de Search ese hace 40 años ahora ¿qué es un Searchfront? Un Searchfront es una o dos personas Jim era una persona como lo creamos un solo Searcher Jamie y Kirk eran un equipo Team of Searchers una o dos personas dicen lo que yo quiero hacer es SEO y a través de un modelo donde yo busco la empresa con dinero de inversores cuando encuentro la empresa los inversores lo compran y yo me hago SEO entonces ese es el proceso de Searchfront ¿no? entonces son gente típicamente son gente que salen del MBA a dos grandes escuelas ¿no? aquí en Europa son Yese en Seatelvies los estudios son Berkeley MIT Wharton Stanford Harvard o los grandes escuelas ¿no? porque ahí hay cursos de esta materia ¿no? yo estoy aquí en Kinley por ejemplo entonces si miramos paso por paso primero es una persona que decide que quiere hacer eso entonces lo que tiene que hacer esta persona es escribir un documento que se llama PPM Private Place Memorandum donde explica que es un Searchfront donde quiere que buscar qué tipo de interés empresas le interesa y el dinero que necesita después viene con este documento el PPM a gente como nosotros ¿no? yo llevo el que era el primer fondo de los Estados Unidos que era Mavonzeo ¿no? entonces esta persona viene a nosotros nosotros lo vamos a entrevistar y si nos gusta decimos vale ponemos dinero pero y este es muy muy diferente a muchos otros sitios somos uno de típicamente 12 a 16 inversores entonces si tú lo quieres hacer decimos Jordi no tenemos dinero perfecto compramos solo para decir algo unos 10% de esta búsqueda típicamente son unos 400.000 euros ¿no? entonces te damos 40.000 necesitas como 12 a 16 juntos que te dan juntos 400.000 una vez que tienes todo el dinero firmado etc empiezas esta búsqueda ¿para qué son estos 400.000? son para financiar esta búsqueda ¿qué financia? pues tu sueldo financia tus viajes a Madrid o a País Vasco o a Sevilla para visitar las empresas financiar el due diligence por una vez que tienes una empresa pues tienes que mirar si es una buena empresa ¿no? entonces con estos 400.000 tienes dos años para buscarte una empresa una vez que encuentras una empresa vienes a nosotros encontrar esta empresa hablar con el vendedor está dispuesta a vender ¿no? y si ves que hay que nos gusta empieza a hacer lo que se llama tu diligence mirar si de verdad la empresa es tan buena como pensamos que está o si la industria también es tan buena como eso el arte si lo tengo que definir en una frase digo el arte digo a mis estudiantes es comprar una buena empresa en una gran industria a un precio razonable ese vale vuelvo un poco a Charlie Morgan ¿no? una buena no tiene que ser una buena empresa pero la industria tiene que ser una buena industria ¿ok? y a un precio razonable ¿qué pasa? pues digamos que si es eso convences al vendedor de vender tenemos el dinero ahí típicamente típicamente para más o menos tienen 8 o 10 millones que necesitas ¿no? entonces nosotros los inversores te damos el dinero pero no tenemos la obligación ¿sabes? si no nos gusta si a nuestra empresa no nos gusta la empresa decimos mira Charlie nosotros no vamos a entrar pero también podemos decir mira nuestro derecho es de un millón ponemos 300 mil o 400 mil o 200 mil ¿qué pasa si no entramos? si te damos 40 mil nos devuelves 60 mil 50% más si entramos pues este recibimos inequity tenemos ya 60 mil para la parte de esto y después la parte para la cual te pagamos compramos la empresa ponemos tú de CEO porque al final ese de encontrar una empresa te preparará para CEO pero tu tu misión es ser CEO es lo que quieres no haces esto para buscar una empresa haces esto para ser CEO te ponemos a ti como CEO algunos de nosotros inversores estamos en tu consejo juntos contigo y de este momento este es tu report ¿sabes? la relación que tienes tú es con el consejo ellos tienen lo que se llama un finishary duty juntos contigo para tratar la empresa bien para crear empleados para lo que sea para ganar dinero después prácticamente entre 5 o 7 años después los inversores van a salir típicamente a veces tú vas a salir con ellos porque tú serás el inversor más grande en este momento o tú te sigues a veces tú dices pues me encanta ser CEO vosotros los inversores has ayudado de ir a 10 a 100 pero yo quiero ir a 300 400 y para eso necesito otro tipo de inversores entonces nosotros dimos chao chao pues muchas gracias enhorabuena sacamos y entra por ejemplo private equity ellos cogen y después te llevan eso es un search y ese ya existe 40 años lo que pasa es que hoy en día se conocen más de más porque se dan más y más cursos sobre eso pero también los tiers han sido súper buenos entonces más o menos si hubieras invertido en cada search si ha pasado en cada empresa tus tiers serían de unos 30% que es mucho más alto que el private equity de venture capital y por eso de repente mucha gente dice ¿qué es eso? ¿qué pasa aquí? pero es un modelo que a mí me encanta porque al final coges coges a un un emprendedor pero no el tipo de emprendedor que quiere ir de 0 a 10 un emprendedor que quiere ir de 10 a 100 o de 0 a 200 es otro tipo de emprendedor una persona que quiere ser un CEO de una empresa que ya existe y crecerla y ves como esta gente crece en liderazgo crece en ser en ser business people etc es súper bonito porque ves este y que tiene muchas ganas y crean empleo etc entonces hay muchas cosas que son súper guays al modelo ¿cuál es la diferencia entre emprendedor del de 0 a 10 al de 10 a 200? ¿cuál es? es decir es un perfil totalmente distinto ¿está claro? sí yo creo que lo es yo lo veo un poco como ser actor y cantante hay muchos cantantes que de repente quieren ser actor y pocos los hacen bien entonces una persona que empieza empresas son personas que típicamente les gustan la creatividad la innovación un poco el caos ese de crear cosas ¿no? esas personas y hay excepciones Chen Perus ha ido de ahí hasta donde está y hay gente que puede decir todo el camino ¿no? pero de eso o de eso hay pocos ¿no? ese tipo de gente típicamente les gusta hacer eso ¿sabes? lo que les gusta mucho menos o donde su competitividad alentosa es mucho menos es ese de tener una estructura y estar encima de la estructura y llevarlo ¿sabes? hablar de estrategia los próximos cinco años los inversores ¿sabes? no es la creación ¿sabes? muchas veces por ejemplo en la tecnología lo vemos muchas veces son gente que les encanta la tecnología les encanta la actividad las soluciones que la tecnología puede llevar ¿sabes? después hace de esta gente CEO y que dicen pero yo no he hecho el master que la Universidad de Barcelona en tecnología para ahora llevar a la gente y cada vez que alguien llama a mi puerto es porque no puede venir mañana porque la hija está enferma o el hijo está enfermo son problemas y después cuando me llaman los clientes es porque no están mal eso no me gusta yo quiero estar ahí haciendo tecnología etc. entonces es típicamente un otro tipo ¿sabes? después tienes al otro lado son startup entrepreneurs al otro lado tienes los entrepreneurs son gente que trabajan en grandes empresas los Procter & Gamble los Amazon ¿sabes? y que son creativos en este ámbito ¿sabes? es un ámbito que es otro tipo de creatividad ¿sabes? no tienen mucho más medidas para hacer cosas porque tienen mucha caja pero es mucho más burocrático ¿sabes? y son gente que lo hacen bien en Pfizer en este ámbito o en Goldman Sachs para decir algo yo quiero trabajar aquí no quiero tener la inseguridad un startup entre quizás en dos o tres meses no tenemos más dinero a mí me gusta que es una estructura pero yo soy una persona que digo mira en lugar de poner la puerta ahí no podemos aplicar si tenemos acceso a ello ponemos el espejo aquí son gente que quieren mejorar las cosas pero en un ambiente diferente el nuestro es un poco en el medio es una gente que quieren tomar decisiones que quieren mejorar decisiones empresas que son relativamente pequeñas donde ellos influyan y quieren hacer los más grandes ¿no? no son no les gusta tanto la burocracia ahí quieren también tener más medidas que ahí ¿sabes? pero ahí no es what's the most value en el MVP o que vamos a hacer el pivoting ¿sabes? ese no es el tipo de empresa esta empresa que compramos ya tiene 30, 40 años de existencia tiene sus clientes les va bien ¿sabes? ahora la pregunta es ¿qué necesita esta empresa para ir a la siguiente paso? que es bastante distinto pero son muy entrepreneurs como CEOs por eso digo muchas si coges a gente del militar coges a esta gente en dos fuerzas especiales porque el entrepreneurship y no tú tienes en tu feed es muy importante ¿no? sí muchas ideas es que me encuentro una industria fascinante y relativamente nueva ¿qué es lo que has aprendido? ¿qué has llevado de tu propia cosecha en todo este proceso que has descrito también ¿qué es lo que has aprendido en los últimos años operando en este negocio? hay muchas cosas una cosa que para mí ha sido importante es la idea de liderazgo ¿sabes? como como estén es un camino de muchas cosas pero también es un camino de liderazgo entonces si lees lo investigando del liderazgo ¿sabes? tiene esta idea de distintos tipos de liderazgo un tipo de liderazgo se llaman los expertos ¿no? son gente que tiene una expertise por ejemplo el de tecnología ¿sabes? es una persona que es súper buena en tecnología que ha montado una empresa de tecnología ahora sí una empresa de tecnología tiene expertise en tecnología nosotros si miras los MBA muchas veces cogemos gente que tiene ya este tipo de liderazgo ¿sabes? trabajan en merced acquisition son contables trabajan en marketing o en operaciones son gente que típicamente después del undergrad están creando una expertise y van a escuelas de negocio no para tener más expertise ¿no? los gente que han estudiado la física que tal vez trabajan en un nuclear y que van a ser un MBA no es para saber más de física también lo de marketing ¿sabes? que sabe ya bastante de marketing no hace un MBA para saber más de marketing sino haría un maestro de marketing no viene ahí para un otro tipo de liderazgo ¿sabes? que se llama diplomat un diplomat ¿sabes? es alguien que es súper bien en llevar equipos formar parte de equipos sacar lo mejor de equipos alguien que le gusta estar con gente ¿sabes? y esa gente lo hace muy bien si después van a consultoría si después van a un banco de inversión porque ahí mucho es en equipo ¿no? o formar parte de un equipo o llevar a un equipo ¿sabes? y ese tipo de gente cuando salen a enviar también son muy buenos para hacer un search ¿por qué? porque un search es súper difícil porque quieres que alguien te venda una empresa una empresa que típicamente él o ella ha montado su mismo hace 20-30 años aparte de su familia es la cosa más importante para esta persona entonces tiene que convencer primero de vender la empresa y luego el precio será complicado sí y vender a ti porque el 85% de los compras que hacemos antes que el search ¿sabes? le llamo a esta persona la persona no está vendiendo la empresa no es que vamos a los brokers es normal típicamente es lo que se llaman proprietary search tú vas a una persona que tiene 67 años con una buena empresa en un gran inicio y dices oye te interesa vender la empresa empieza a pero es súper difícil ¿sabes? y entonces un diplomate lo hace muy bien porque una persona no te va a vender una empresa si no piensa que tú puedas llevarlo bien y si no le caes bien ¿sabes? entonces este es el diplomate todo el mundo le gusta un diplomate ¿sabes? y está perfecto después este del diplomate funciona muy bien en el primer año de ser CEO ¿por qué? porque tú no sabes nada un poco de la empresa de la gente y de la industria entonces el primer año sirve para aprender y un diplomate lo hace muy bien porque se siente con la gente la gente le explican cosas comunica bien etcétera y eso está bien pero si tú quieres hacer tiros de 35 o 30% siguiendo ese diplomate no te va a ayudar porque es excesivo que vas a hacer las mismas cosas de la misma manera ¿sabes? entonces después de un año típicamente tienen que cambiar en lo que se llama un achiever y un achiever es muy distinto a un diplomate un achiever es alguien que es como en el militar que sabes mira primero viene la munición ¿sabes? no yo por ejemplo esta persona pues no está haciendo el trabajo bien ya hemos explicado tres veces que tiene que hacer estamos perdiendo un diplomate cuando tiene que echar a una persona se entiende fatal un achiever no es que le guste pero un achiever dice pues yo te doy un ambiente para que tú lo haces bien y tú decides no hacerlo bien eso no es culpa mía tirado todas las medidas no captas chao chao ¿sabes? ¿por qué? porque la misión de la empresa es mucho más importante sabe que esto afecta a los otros empleados ¿sabes? entonces este cambio es un cambio drástico y este cambio lo vemos cuando la gente lo hacen bien ahora después de 5 o 7 años los que se quedan dicen tiene que y nosotros típicamente no formamos parte de esos pero es típica el fase siguiente es lo que se llama un strategist es alguien que no solo es alguien que es un capitán de su empresa es alguien que se transforma en el capitán de su sector ¿sabes? y es una cosa que y como digo un Jeff Bezos un Mosca han ido de todo eso pero yo creo que muchos dicen ¿sabes? yo estoy aquí intentando estar aquí o yo estoy aquí y yo de DNA soy un diplomate yo no quiero echar a la gente y no lo va a hacer me parece bien pero no puede ser sencillo efectivo si empiezas a pensar ahí si empiezas a pensar lo que es más importante para ti y tus emociones que la misión un bug en lo militar y por eso también es una cuestión de ego ¿sabes? a veces que dices mira ahora sé que eso que tengo que hacer es cómo funciona el mundo y lo voy a aplicar y voy a traer gente con quien quiero trabajar el otro día hay un tío que se llama Paul Thompson y hay un gran caso sobre él que compró una empresa que iba súper mal y le cambió de una manera maravillosa y en la entrevista con él lo ves en este momento que capta eso que dice antes yo no quería echar a gente y tenía tanta gente y yo pensaba voy a intentar esto y de repente una mañana me levanto y digo pero yo el entorno que yo creo es un entorno súper bueno con tanta gente que lo hacen bien entonces pues si tú no lo quieres hacer pues ya está y entonces hacer este shift no es natural para mucha gente entonces pero es entender ese liderazgo y quiero terminar con eso eso lo vemos muchas veces con los coaches ves que hay coaches como Mourinho que nunca ha sido un futbolista pero ha sido coach y ha aprendido y ha subido y después estaba aquí el assistant coach del Barça yo creo que muchas coaches son así empiezan con un equipo de amateur lo hacen bien y mueven eso pues eso es un poco el modelo sabes tú sales del MBA y quieres ser un líder pues una manera de ser un líder es empezar con una empresa pequeña aprender de eso y mejorar en eso y después ir a una empresa más grande o llevar la empresa a este nivel hay uno que se llama José Antonio pues que ahora que ha ha sido un search en lo que era en 2010 ahora lleva una empresa que tiene 80.000 personas 80.000 personas y ha sido uno de estos que ha sido un coach un amateur y después se ha movido o puede ser el distinto sabes puedes hacer entras en una empresa por ejemplo abajo y después quizás un día llevas a esto eso también es un camino a mí me gusta escribir y te quería preguntar porque me he encontrado que cuando yo escribo las ideas se organizan incluso a veces se generan nuevas ideas y te quería preguntar por el proceso de todo lo que habías visto en el mercado a la práctica luego ponerlo en un libro como que aprendiste escribiendo el libro esa es buena pregunta se organiza todo un poco ¿no? en eso es como algo mágico a veces yo lo pienso porque ya no solo la organización sino que el propio acto de escribir a veces genera la propia idea y luego te hará mejor ¿se es un fan? está claro no, no, eso es verdad una cosa yo hice un doctorado y una cosa y yo vi con gente que hace un doctorado una cosa que les cuesta más y costaba más mucho a mí también al principio es eso de echar cosas que has escrito ¿sabes? y yo creo que un primer señal que eres un escritor ¿sabes? es cuando puedes hacer eso puedes pasar que has escrito 20, 30 páginas que has trabajado 2 o 3 meses que dices ¿sabes? eso no es fuera ¿sabes? y eso otra vez es el ego el ego el tiempo que he puesto etcétera son cosas ¿no? para mí era la primera cosa que yo aprendí y no podía tener otro libro con todo lo que he echado del libro que he escrito ¿no? pero ahora no me cuesta lo que hago ahora es lo pongo en otro fichero y digo ese es para otro día pero nunca hasta ahora nunca he utilizado nada así no siente que de verdad está hecho yo creo que es la primera cosa la segunda cosa lo dices lo has dicho muy bien es que te ayuda a organizar tus pensamientos y por eso yo siempre digo a los searches digo quizás que alguna gente no leen el PPM o el quarterly update que da pero hace un gran trabajo de hacerlo bien porque de ahí como dices tú primero vas a cristianizar tus pensamientos mucho mejor y de ahí una vez que le tienen cristianizar sacan otra cosa y dirás pero ¿por qué hemos hecho eso? esto no tiene mucho sentido a ver como lo pienso fuera entonces este proceso digo que esto ayuda mucho y después como dices tú tienes que saber tienes que saber a dónde vas ¿no? entonces hombre yo sé y eso es menos obvio que dices yo estaba en una charla hace unos meses con Michael Lewis y le hacían una pregunta sobre también escribir etcétera y él dijo en un momento yo sé que tengo un libro cuando sé cuál será la última frase ¿sabes? entonces este ahora tengo un libro y después y tengo que llegar allí y después empiezas a escribir pero ¿sabes dónde va? ¿sabes dónde está ahí? de vez tenés que volver ahí ¿no? entonces yo creo que eso también ayuda si tienes esto yo no soy tan drástico tampoco soy escritor como Michael Lewis mucho menos pero saber a dónde quieres ir y y y y y los mensajes que quieres dar yo creo que sí que es importante y es un poco como la estrategia en la empresa ¿no? si una cosa después no entra en la estrategia si es una cosa que no entra en esto o hay cosas a hacerlo más claras fuera fuera queremos hacer tantas cosas y queremos contar tantas cosas que tanto en la empresa como en un libro el rol de algunos empresarios y algunos escritores es que es que claro hay un exceso ¿no? el libro te cansa y lo dejas y hay tantos libros hay tanta competencia también es que los similes son muchas ¿no? y te das cuenta ¿no? que los buenos libros los que no necesariamente son largos pueden serlo a veces pero no siempre pero a veces hay esa idea y se desarrolla y se explica bien y te encuentras a mí los últimos libros que algunos libros que lees y no te gustan es porque quieren contar demasiado ¿no? y esa capacidad de coger una página y lanzarla eso lo escuchaba antes citamos a Kahneman pero creo que era Spike el periodista financiero del Wall Street Journal que colaboraba con Kahneman para escribir creo que supongo que sería Thinking Fast and Slow y digamos que revisaba sus documentos y Spike decía que les sorprendió como Kahneman algún día como 30 o 40 páginas que había escrito durante un mes era capaz también Kahneman que entiende mucho de sesgos de eliminarlas y empezar de nuevo porque Spike le había dicho que eso se entendía pero que no era perfecto Kahneman toda la basura y empezamos de nuevo y decía que estaba sorprendido con esa capacidad de cero ego de vamos a contarlo mejor porque ahora hay demasiada idea demasiada información sí Kahneman es otro liga pero una cosa que yo veo y por eso a mí me gustan bastante las universidades ingleses es este respeto para la ciencia el respeto para la verdad y yo creo que si tienes este dentro sabes yo creo que por eso es tan fácil para esta gente dices sabes este no no forma parte de esta ciencia magnífica pues lo he hecho yo creo que es este amor casi por la ciencia el amor por la verdad que para esta gente no es tan fácil además tiene un coco que sabe cualquier cosa que salta salta bien pero sí yo creo que es una belleza impresionante pero hay que concentrar esfuerzos y es verdad que cuando también tienes el foco de que si tú eres consciente que cuando realmente centras el tiro y lo cuentas bien lo cuentas con las mejores palabras te hará mejor inversor o hará que la gente se lo lea cuando entiendes esto cuando miras un poco aquí con el foco a largo plazo de algún modo ya no hay dudas quiero contar muchas cosas pero voy a contar solo esto porque Michael Lewis hará lo mismo supongo en sus libros no tiene muchas historias pero al final tiene que priorizar y este este de dar yo lo veo a mucha gente es cuando damos que somos los más felices y esto no tiene que ver con el ego entonces más que puedes hacer estas cosas yo creo que más fácil también salen salen las cosas me gustaría terminar esta magnífica charla hablando bueno primero agradeciendo la labor de los search funds porque lo pienso ahora como economista esa reasignación del capital esa capacidad de darle a alguien a una empresa que pueda tener esa oportunidad eso también un capital que si se hace bien dará retorno y pienso en el impacto social que pueden tener las propias finanzas cuando se utilizan de forma correcta para que esta sociedad funcione mejor y que no se agradece claro lo suficiente esa visión a veces negativa de algunos no con los search funds sino con todo el sector financiero por a veces también con razones porque digamos que el mercado puede funcionar no tan bien en algunas ocasiones pero quería al menos ya que trabajas en los search funds agradecerte que la labor la contribución social que se hace en estos fondos no yo creo que veo la asignación eficiente en capital aquí veo que que hace que haya gente que pueda trabajar de lo suyo y lo pueda hacer mejor yo creo que lo mejor de los search funds al final es la cultura que lleva este este ambiente esta comunidad y este viene de la gente de Earth de la gente de Will Thorndike toda esta gente que empezaron eso ellos han formado una cultura de paying forward ¿sabes? y yo creo que es Confucius que dijo pues si quieres volar no vas a volar y si no quieres volar pues volarás yo creo que es un poco como ellos han querido tener una cultura donde todos ayudan a todos por eso yo creo que ha salido tan bien yo creo que si algún día y creciendo probablemente si algún día nos vamos a enfocar primero en los retornos yo creo que no volaremos ¿no? pero este es el núcleo de todo eso este de que gente que son inversores que no solo quieren tener retornos porque como un inversor es una cosa que forma parte de como dices tú bien dicho el mundo capitalista pero tú quieres ver a una persona que sale bien que lo hace bien que crece ¿no? y si ayudas a eso por la manera del modelo pues tú vas a ganar también ¿no? pero y por eso eso no es PrivateEct es muy distinto a PrivateEct y yo tengo mucha administración para PrivateEct pero es otro tipo de plataforma ahí cogen a un CEO que tiene mucha experiencia que lo pagan mucho y después exigen mucho que a mí me parece muy normal nosotros no podemos hacer eso si vas a tomar a alguien que nunca ha sido CEO y das una empresa cosas malas pasarán tú no puedes decir pero ¿cómo has hecho eso? ¿no? es parte del modelo entonces tú tienes que saber pues cuando eso pasa pues nosotros estamos ahí para ayudar para mejorar para que tú aprendas entonces el modelo tiene la cooperación de ayudar ahora también yo digo mucha gente habla de los milenios pero a mí me encantan los milenios porque ellos quieren mejorar el mundo pero no desde el punto de vista capitalista el punto de vista capitalista de mejorar el mundo es pensando mira aquí hay una oportunidad porque necesitamos que arreglar eso y si lo hacemos bien vamos a ganar dinero ellos quieren mejorar el mundo porque quieren mejorar dejar un mundo mejor si hacen eso bien saldrán los retornos ¿no? pero 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 si los retornos no están ahí aún quieren quieren hacer eso y eso lo vimos cuando liban a estas empresas ¿no? de verdad ¿sabes? hay gente que van a veces van a para aprender van a buscar a los empleados a casa dicen mira la semana próxima el martes voy a pasar todo el día contigo quiero aprender de ti ¿qué haces? y dices si quieres te voy a buscar si no quieres nos vemos aquí pero en esta hay un aprendizaje porque hombre estaba hablando de un chico que tenía una empresa en San Francisco iba buscando a sus empleados y se daba cuenta que la mayoría de sus empleados vivieron dos horas fuera de San Francisco porque 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 San Francisco ahora es tan carísimo que la gente tiene pero claro si tú empiezas a las 7 de la mañana significa que a las 5 de la mañana sales de tu casa buscando a la gente se daba cuenta que algunos de sus empleados eran un madre único que tenía no sé si era hija u ojo o hijo con Down syndrome ¿sabes? que que él al final no solo estaba llevando a la empresa él también cuidaba de una manera el director aquel de esta mujer puede cuidar eso y entonces si haces esas cosas así te das de verdad la importancia pero también el conocimiento de la importancia que tienes como CEO ¿sabes? y si tienes esta sensibilidad llevas empresas muy bien pero también llevas con orgullo ¿sabes? y creas una lealdad a ti y tú a través de ellos para hacer las cosas para entender que tienes que crecer que quieres crecer ¿sabes? para entender quizás que cambias dos o tres cosas que a ti no te cuestan mucho pero al final para tus empleados ¿sabes? son todo una una cosa estoy riendo porque el otro día me dijeron que el dueño de quien compró era muy autoritario ¿no? y algunos de los empleados habían pedido para tener un microwave y eso aquí no habrá microwave etc entonces las primeras cosas que he dicho llevó con una microwave al despacho para ponerse ¿no? pero ese es lo bonito del liderazgo que afecta a las vidas de los demás ¿no? y si lo haces bien hombre yo creo que das mucho y después recibes mucho esto yo creo que ese es bonito de los pymes los pymes al final hombre yo siempre trabajo para grandes empresas pero la economía real de cualquier país son los pymes entonces para ti en este jugar un rol jugar un papel y poder aplicar todas las cosas que has aprendido y crecer como un líder para la persona correcta yo creo que no hay nada mejor ese impacto en la sociedad del que hablábamos preparando esta entrevista tomando un café y creo que estábamos hablando como los dos damos clases como como dar una buena clase como involucrar a los estudiantes y luego ser conscientes en esa charla de que solo que un buen estudiante un estudiante te escuche ¿no? como puede cambiar eso su vida como lo hemos vivido todos ¿no? cuando éramos estudiantes y el impacto que tenemos todos en sociedad ¿no? hay inversores profesores empresarios ¿no? pero que se puede mirar a lo grande ¿no? una empresa está generando millones pero que esa empresa cuando tú lo miras dices esta empresa o esta clase puede cambiar la vida de una persona a dos personas ya esto también tiene consecuencias esa persona va a trabajar aquí va a hacer distintas cosas y es cuando lo miras en este nivel de las consecuencias de las consecuencias es fascinante te obliga a hacer un mejor trabajo claro también sale en el Spice McRaven algo dice así McRaven es verdad supongo que hablábamos de McRaven pero algo así que me da impacto en las diez en diez personas ¿no? sí, sí exacto y al revés también es verdad ¿no? si que no serán diez personas serán millones al final pueden ser millones pero si tú insultas a una persona pues le llevas un mal día que después perjudica a sus hijos o a sus amigos etc entonces tienes esta rareness yo creo que también es súper importante sí, sí y es el primer paso del liderazgo como lo enseñas tú como lo has en las clases como lo has ejecutado en tus empresas total sí, sí Yana, ha sido un placer escucharte totalmente me ha encantado que nos contaras qué es la industria de los search funds agradecerte de nuevo también la contribución social y espero que estas palabras positivas todas ellas en positivo luego repercutan en la sociedad ¿no? cuando lo miras en negativo es verdad que es mucho peor claro no he pensado pero espero que la gente les lleve de tomar decisiones mejores y muchas gracias por iniciar estos grandes podcasts ojalá que sirva la gente cuando ha servido la gente que trabajan para mí que explicaron de esos Ese es impacto ¿no? la gente escucha un podcast yo a veces me lleva a ser mucho más cauteloso no cauteloso pero me anima a hacerlo bien pero también vigilo mucho mis palabras no toco en el podcast sino si sale un artículo publicado con los libros tú que lo has escrito ser consciente de que eso que dices a veces no somos conscientes de que lo puedo escuchar ya no solo una persona pero a veces lo escuchan mil personas y es como que luego hay una responsabilidad que seguramente también has sentido ¿no? Total y como hoy en día más y más gente cogen el tren ni el bus se escuchan más el podcast pero hay que vigilar aquí porque digamos que a veces pueden hacerte caso y esto es peligroso porque lo típico hay recibir algún mensaje de típico mail que recibes pero cualquiera que haya hecho un podcast o que habrá ocurrido te escuché ese día en esa conferencia te escuché eso te llevo siguiendo en Twitter y decirte que solo que he dejado mi empresa y he empezado mi propia startup y yo ya joder no me lo digas cabrón que ahora voy a dormir tranquilo por la noche si le va mal espero que no no me siento responsable pero que haya esa responsabilidad que hay que vigilar claro la gente toma decisiones en función de lo que escucha espero en cualquier caso que lo que hayan escuchado hoy les lleve a tomar buenas decisiones que estoy seguro que sí gracias por todo gracias a ti